Vale, vamos a ello A ver, hago la introducción Vamos a pasarnos A ver Vamos a estar aquí haciendo las pruebas Vamos a pasarnos el GTA Como si me lo estuviese pasando normal Ok, en plan Todo normal Todo pues normal Lo único que vosotros ponéis los mods Vale, explico para todo el mundo También para la gente luego que vea esto resubido De 1 al 4 Votáis Solo tenéis un voto Es decir que Puedes votar al 3 Y por mucho que spameis el 3 No va a contar más, ¿vale? Y puedes cambiar de voto Eso sí, puedes votar al 3 Pero si no te ha gustado Puedes votar al 2, al 4 Lo que veas Podéis hacer consenso en el chat ¿Ok? Y seguiré con mi análisis de los GTAs En plan, yo me lo voy a pasar completamente en serio Hace muchísimo que no juego A GTA V No me acuerdo de nada Así que Pues nada Vamos a ver qué tal Y la serie durará Pues lo que me queráis putear O lo que me queráis ayudar Vuestra mano Esta ¿Vale? Buenas, YouTube Así que nada Vamos a ello Más cositas Más cositas Que quería comentar Bueno, sí Estaremos haciendo los directos En lo medida de lo posible Para participar Si los que están en YouTube Ya sabéis que Estamos en el YouTube molado Haciendo esto Y nada Espero que os guste la serie Y a ver qué tal Porque es el primer GTA Que juego a más de 60 frames Porque todos los anteriores Bueno, mentira El GTA San Andreas Lo jugamos a 60 frames Pero todos los anteriores Los hemos jugado Vale Vamos allá Esto es completamente en serio Lo voy a jugar Ya podéis ir votando Kato Guns Toque de vidas Es un atraco Ahora el raro Demuestra la posición del mapa Vale Hasta ahí llego Puedes jugar con la V En primera persona Vale Kato Guns No sé qué es eso No puedo cambiar de armas Ni nada O sea, no sé qué es eso No, para adentro Chavales O sea, yo me lo voy a pasar O sea, vosotros me ponéis cosas Y yo voy a seguir En plan Como si no pasase nada Vale Para mostrar el móvil Hacia arriba Detonar Vale No me acuerdo de nada De este juego Pero de nada Olvidado es poco Lo jugué cuando salió En 2012 ¿Salió este juego? O 2016 Bueno, no sé cuándo 2016, ¿no? Me lo pasé una vez Y ya está O dos veces creo Y ya está Y fuera Y no me lo volví a pasar Me lo hice al 100% Eso sí Oye, mamones Ah, no Hijos de puta, tío Creí que me había Estirado la de suicidio Qué perro esto Eso me lo pasé En su día Me lo hice al 100% Me acuerdo de lo Del submarino Qué tostón Y no Cuando lo sacaron Nueva generación No me lo volví a pasar Ni nada Jugar online Y poco más A ver Hostia, hay voz de pito Voz de pito En las cinemato Hostia ¿Cómo se cambia la gente? O sea, de personaje Así La gente ¿Ha petado? Ya es que no se Hostia, creí que se le podía Darle la pierna No quería matarlo Ah, mirad Es de aquí De locos O sea Give all weapons Spawn angry alien No Corre Corre que viene Que viene el alien Minimal damage Hostia, y minimal damage También me puede joder mazo Hostia Corre tiroteo Si hay minimal damage No voy a hacer nada Porque al alien Lo puedo matar Os voy a intentar En plan convencer Para ver que botáis Y un random effect Pues vete a saber Claro Vale, que te puedes cubrir WSDA Para moverse Vale, pero igual Aparece un alien Miradlo Hijo de puta Se ha matado Se ha matado al alien No Cúbrete Hostia puta Vamos, vamos, vamos Joder, tío No hay forma De matar al puto alien Me cubrí mal El tronco Vale, ahora no hay alien ¿No? ¿No está por ahí? A ver si sigue eso Oye, le han quitado La capucha a Michael Le van a dar ¡El alien! Me cago en Dios Que sigue vivo Joder, tú No se puede Tengo que esquivarle No hay forma Es que no me deja No, nada, tío Es que no me deja Voy a tener que matar Al puto alien El tío que hay en el atranco Esto no estaba Esto no Yo lo tenía que jugar Míralo Joder, es que tengo que matar Al puto poli también Que le he pasado a la cabeza, tío Menos mal que se reinicia En plan que no Tío Ah, que son minions Por eso No, tío Putos animales Vale, ya soy normal Vale Cúbrete No, vale Ya me he cubierto Puto alien de mierda, tío ¿Cómo se cambia de hombro? No me lo he explicado Tengo miedo Del puto alien, eh No se puede meter zoom Me podéis cambiar La ropa de la misión Eso puede ser muy top También, eh Laj Esa la mierda ¿Creéis que está bien El temporizador de mods? En plan Habría que meterle más tiempo O que duren más O sea, he puesto creo que 60 segundos para cada mod 20 segundos son Creo que es lo que dura Tío, no puedo Qué puto asco, eh ¿Y el alien? Se ha muerto el alien, eh Ya No, está ahí Hijo de puta ¿Pero qué haces ahí? Encima con lag Tú, que no se muere el alien Joder Dame el arma Ahora que la tengo Ay, no puedo cambiar de arma Vale, hemos matado al puto alien Earthquake Pero que no Vamos 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 Voy a tardar muchísimo En pasarme el juego Dale, bro Por la carga Hostia, mira que explosión Más te hecha Vamos Mira, el sistema de disparo Me parece mucho peor Que el de GTA IV ¿Y ese? ¿Lo han atropellado? Combo time Meta Oh, vale Eso es que se ha puesto ¿Qué ha pasado? Ah, porque me habéis puesto pacifista Y he matado a uno Cabrones El combo time es que podéis acumular varios mods Vale, hay dos timers He puesto dos timers Que uno es el combo Si disparo muero, ¿no? Y luego hay una cosa que es que me quita todos los mods Para en algunos momentos tener tranquilidad Que eso, que el sistema de disparo me parece mejor el de... El de GTA IV, ¿eh? Me gustaba mucho más No sé, este me parece como más... Más arcade Más fácil O sea, mira la de peña que he matado Vale ¿Killer Clowns? No Au, ¿quién me está disparando? Los putos ases... Los payasos Vámonos que vienen los payasos asesinos Tío, de las películas estas Putos payasos El atraco más surrealista de la historia Con terremotos y payasos Vale Y es que no me da tiempo ni a leer los mods En plan estoy... A veces que los tiroteos me gustaban más los de GTA IV Pero muchísimo más, ¿eh? ¿Qué pasa? Ah, por... Vale Joder Vale, aprovecho para decir que también puedo activar una cosa Que es en plan que... Rollo, podéis meter más mods por minuto Rollo, en un minuto podéis meter tres mods Pero lo he desactivado porque es que es... En plan... No, ¿sabes? En plan... Oye, esto está muy épico, ¿no? Buah, guah Qué epicidad Espero que esto no afecte a las misiones de tiempo Este mod Vale Es que me parece como muy arcade el tiroteo También es verdad que igual es por los frames, ¿eh? Y cómo reciben los impactos de los enemigos Me gustaba mucho más en... En GTA IV Flying Cars Porque va así, tío Por favor, que no se ponga a volar el coche Por favor, lo pido, ¿eh? Vale, se ha acabado el efecto ¿Por qué va así de lento, tío? Joder, qué épico, ¿eh? Capicidad O no Todos los cigarrillos en el... Cenicero Qué detalle Del que está esperando el atraco Es un detallazo, ¿eh? Ahora cámara lenta lo veo No sé por qué va cámara lenta En plan... No debería Pero bueno Ahora debería pasarse, ¿no? Ahora Eh, podemos ver el alien, ¿no? No había aquí un alien Bueno, ya hemos... Ya hemos visto un alien Qué tontería Vale, puse a ese para frenar O para ir marcha atrás Ok Y ojalá se pudiese jugar en este mapa Mola mazo, ¿eh? Con él El destino aparece con un puntito ¿Por qué Jesucristo lleva el coche, tío? Jesucristo, sale a la derecha Jesús Jesús Dios, yo estoy tocando nada, ¿eh? Jesús Joder, Jesús Te has salido de la misión, tío ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Es que encima tengo que estar leyendo los tutoriales Porque no me acuerdo Ahora, Jesús Vale Vale Vale, pulsa ese para frenar Ok ¿Qué coño será el detalle? ¿Se podrá activar el detalle de Red Dead Redemption en GTA? Detalle Buah, qué guapo Qué guapo Es como que cuando apunto Oh, qué guapo, ¿no? Buah, esto va a estar muy guapo para los tiroteos Mira, mira Aquí, aquí, aquí Ya verás Saco Boom 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 Bueno Qué guapo Ah, que es que no ha habido animación Por eso me he salido Voy a avisar a Enrique de que estoy en directo Por si me interesa Yellow Jimmy, Night Vision, Super Stunt El Michael, de verdad Insistía Insistía en En que siguiésemos con el plan ¿Qué coño? Ha sido Ha sido mi hijo Lo ha matado mi hijo El de Michael Míralo Está ahí atrás Lo habéis parado él Míralo Qué perro Launch player app Ese Hostia Combo time meta No, ahora Coño Que eso es que Jesús Tío, el puto hijo de Michael Que está ahí atrás Tío Joder Ay, qué bueno Tío Va a estar difícil Va a estar difícil Porque es que estos cabrones no se van Y encima hay combo Vale, he matado ¿Lo he matado? ¿Qué coño está pasando? Joder Ayudadme, por favor Deja de putearme Me da miedo de que se levante el hijo de Michael Ese tiene que molar invocarlo En una animación en la que ya esté él O sea, en una cinemática Ahí hay petar coches O no sé si he sido yo Forcefield Forcefield Tíadme un forcefield Cabrones Joder, vale Ya sé lo que Digo, qué coño es Ragdoll Ragdoll es que te caes No, en plan Muñeco de trapo Ah, muñeco de trapo Vale, vale Ragdoll es muñeco de trapo Uf, menos mal que se ha acabado el efecto Joder ¿Cuánto llevo para pasarme esto? 15 minutos 15 minutos Con el puto alien Y el Jimmy Y el Jesucristo Vale, entonces han muerto todos Menos Trevor Vale Yo votaría el uno Si fueseis vosotros Pero claramente Eso es un hombre Eso random Era crucificado con Cici Así que quizás No debería ser No debería ser Nosotros nacimos de la pena Y nos matamos de la pena ¿Ves? 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 Vale, está vivo ¿Eh? Hijo de puta Que cabrón No da tiempo No da tiempo Oh, qué pena Hubiese estado todo guapo Que apareciese el coche Lato El sultán Yo creo que es un coche ¿No? Sí También lo creo Dani No me acuerdo Es que ya digo No me acuerdo De casi nada Vale, sí Autoguardado Money Rain Thanks a lot Superhot Random effect Bueno, es un cabrón, ¿eh? Se mete en un tiroteo el niño Vaya crítica, ¿no? Vaya crítica al jugador Vaya crítica al propio jugador Me gusta esta GTA Porque toca temas Mucho más actuales Que los anteriores Pero yo ya Problemas psicológicos De Yo que sé De hipsters De cosas así En plan como más Problemas como más Superhot No sé qué es Eso yo creo que es para el coche ¿Y dónde Estas oportunidades Te trajeron, Michael? ¡Has ganado bien! Yo cuando Ahí yo votaría a cuatro Ahora mismo Porque de esos tres No Bueno, el pet se rió A lo mejor Pero bueno Por cierto, el juego Me lo voy a pasar En plan Chill Bueno Además de que no me vais a dejar O sea, no voy a rushear misiones Si me apetece hacer un campo de tiro Me lo hago Aunque me putéis Si me apetece Voy a jugar chill Me lo voy a pasar Con calma Lo que debería ser Un pasar Un pasar Un pasar No De momento no me afecta Veremos en un futuro Joder Que intro más guapa tenía este GTA Sabéis que esto que me gusta Voy a jugarlo en plan A más de 60 frames Porque yo cuando me lo pasé Me lo pasé en Xbox 360 Con todos los cambios Que me tiene una nueva generación Con todas las armas nuevas Con todos los coches nuevos Porque yo Ya os digo Que no he jugado casi nada Hay una cosa Que no me gusta Este GTA Y es La ciudad La localización No me gusta Que los santos Van sin más Me parece una ciudad Poco provechosa Visualmente es muy bonito Visualmente es más bonito Que cualquier otro GTA Así Bueno San Andreas Que era lo mismo En la mar ¿Qué ha pasado? Me espabila Joder Es que no sé Cómo son las expresiones De los personajes Porque los habéis tirado Al suelo Levantaros Ahí Ahí está Franklin me cae bien Ah No caos Meta Perfecto No me podéis poner mods Ahora Joderos Vale Guay Os voy a Os voy a cortar Un momento Os estáis viniendo Muy arriba Que necesito Vale Ah Campo visual Eh Que quería cambiar Yo Joder Se me ha olvidado Punto de mira simple Radar Si Ah Quería cambiar Esto Subtítulos Ok Ay no se pueden No se puede como Subir los subtítulos O hacerlos más grandes Vaya mierda Ah pues quería eso Vale Vamos a hacer la misión Va Esto en cinemáticas Tiene que ser brutal El blanco Quiero el blanco Let's go What's happen Vale Con la H se capota Y se descapota ¿No? A ver Eso es verdad Ah vale Con la H se capota Y se descapota Vale Me tengo que aprender Los controles Porque en PC No me lo se Yo es que claro Esto lo jugue con mando Voy a jugar con ratón Y teclado todo Yo creo Hasta los helicópteros En este GTA Oye Hijo de puta Tío Si son los cabrones Que me cago sin coche A la mar ¿Puedo ir en otro? Bueno pues Vamos con otro Cabrones Tío O sea De toda la mierda Que hay Me quitáis el puto coche Tío En serio Everyone is bloody Explosive pets Heat vision Heat vision Heat vision Perdón Random effect ¿Por dónde ha ido la mar Tío? La mar de pesado Este pibe Perdón Perdón por la calidad De chiste Está ahí a la derecha ¿No? Vaya vuelta tonta Me estás haciendo dar La mar Everyone is bloody Bien Soy un cerdo Lleno de sangre Una sutil crítica A los mataderos ¿Dónde está la mar? Ahí está La mar ya llegó Este no es el coche Que teníamos que robar Pero no pasa nada ¿Vale? Todo bien La mar de tonto Vamos A ver Vale Se controla el coche Con el shift Y con el control En el aire Puedo echarlo para adelante O echarlo para atrás O rotarlo Vale Joder La conducción Con parada GTA 4 O sea Se creerá que esta es más fácil Pero La he hecho un poco De menos La del GTA 4 Un poquito más pulida Molaría Es que esta me parece Un poco absurda La conducción ¿Qué habéis botado? Todos sois unos mamones Todos sois unos cabronazos ¿Cómo voy a saber Para dónde va? No sé No sé Esto es una putada La cámara cinema Menos mal que he practicado Cuando era más chavalillo Jugaba mucho con esta cámara Vale Bien Esta 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 Vale Ya Hostia Igual los efectos Debería poner que duren un poco más O Están bien Como están Chavales Les meto 5 segundillos más Lo puedo modificar En mitad de partida Es que no sé si está bien Yo creo que un minuto por mod Está bien Para que votéis Pero no sé si la duración Está guay Porque hay algunos A ver Hay algunos Yo que sé Me metes a Dali En 5 segundos más Haces de puta Ya iba a llegar Al final de la misión O sea Me metes a Dali En 5 segundos más Y me Me quiero matar Pero claro Por ejemplo Esta de la cinemática Yo creo que me ha jodido poco Para Y lo habéis elegido En un buen momento Que es en conducción Porque andando y eso Me iba a dar más igual Clone Player Lo que voy a tardar Es pasarme el juego Llevo 20 minutos Y solo me he pasado el prólogo Que se hace en 5 Y encima me lo voy a tomar Con calma Yo voy a ir al campo de tiro Y yo voy a jugar Con calma Esto es para que lo disfrutéis También vosotros O sea Ahora es ¿Qué suena? ¡Eh! ¡No, no, no! Tú, qué puto mareo No, es para el otro lado ¡Hostia, qué puto mareo, tú! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, qué mareo! ¡Qué puto mareo, tú! No, en serio Que esto me marea Es para la izquierda ahora Vale Oh, tú, quítame esta No puedo, ¿eh? Qué mareo, tú Tú, tú No miro, te lo juro ¿Ya? No Prefiero perder la misión Tú, esto me marea mucho, ¿eh? Lo bueno es que si hay un mod Rollo Yo que sé Si hay algún mod Que es muy molesto Lo puedo quitar En plan, hay un Os lo puedo enseñar luego Hay como unas casillas Para seleccionar Y puedo elegir un montón de cositas Si queréis ahora os enseño Y modificamos Tú, tú, ¿qué coño pasa? Me cago en la puta, tío ¿Cómo que me he muerto? No, al 100% no me lo voy a pasar Pero tampoco solo campaña Tío Dios de la mierda Uno de los coches No, nos ha jodido Es el puto juicio final Creo que no voy a poder Hasta que no sé Sí Vale Vale, lo bueno es que puedo Vale, ya Digo, si no Puedo quitar el mod En plan, si hay algún mod Que pasa esto Que, ok Una vez está guay Pero está todo el rato perdiendo Es una putada Lo puedo desactivar En plan Voy a saltarme las animaciones Que ya hemos visto Porque si no Vale ¿Y este señor, tío? Hostia Mods por 5 Tú, podéis meterme por 5 De mods Podéis meterme mazo mods Ahora, ¿eh? Flying cars No, 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 no No, no, no Que se va volando Casi que despega el coche, tú ¿Se han quitado los mods? Ah, vale Que puedo, mira Vale, puedo usar la habilidad de Franklin Con block mayús Ok Para llenar la barra de habilidad especial Conduce en sentido contrario Evita accidentes por los perros Y alcanza velocidades elevadas Ah, no se rellena solo Vale O sea, tengo que hacer stunts Para conseguir la habilidad de Franklin Ok Ahí va Y bueno, el señor este va conmigo ¿Veis? ¿A qué? ¿No os parece que en GTA 4 Los atropellos serán mejor? Hostia, aliens, no Aliens, no Es mamones, tío Qué mamones Justo, tío Justo, justo, justo Se activa el mod de Explosive Pets Cuando paso por encima del alien Pues no, nos da la sensación De que los atropellos Estaban mejor en GTA 4 A mí me gustaban más ¿A qué me parecen más? Joder, yo que iba con un señor En el coche Que iba a estar todo guapo Para la animación final No explotan ya, ¿no? No, Hat Airquake Eternal Screams Scream es grito, ¿vale? Para los que no pilláis Inglés Dos es terremoto Y tres es Y obviamente habéis elegido terremoto Pues no os conoceré yo ¿Sabéis qué es lo bueno? Que esto ahora Jijijaja Pero los que llevéis mucho en el stream Empezaréis a decir Venga, voy a ayudarle Entonces tendréis que empezar a competir Contra los que me quieren putear Y los que me quieren ayudar, tío Esto no hay quien lo maneje Tengo que me voy volando, brother Pero qué coño No, no Me vais a mandar al puto Forza en cudo Voy a perder la misión otra vez, tío Ya verás Eh, he jugado con vuestras mentes Joderos 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 Que en la Ah, joderos Que en la cinemática Me mandáis a Forza en cudo Pero luego vuelvo Porque me manda aquí el juego Fuck you Os da liao Vamos, tengo un minuto Te voy a correr Tengo que pegarme a la mar Porque Obviamente yo Voy a intentar Explosive Combat Spam Vehicles 2 Spam y Vehicles 2 No Y Autopilot No Vais a votar o uno o tres Cabrones Vais a votar o uno o tres Por si ponéis Autopilot Mierda Va a estar muy difícil Pasarse un juego así, tío Ah, que el Autopilot Es también andando Hostia, eh Esta está dura Ah, pero se pasa la misión A ver Eh, no Móntate, perro No, no se pasa la misión Oh, sí Ah, sí, sí Se pasa la misión Ah, pues ¿Dónde está de puta madre? Parece que va Por donde hay que ir Mucha coincidencia, ¿no? Seguramente Seguramente Metiréis Red Traffic No No, lag Odio esta Mierda Dios, es desesperante Joder Experiencia Latam Tu GTA Experiencia Latam Mamones Vamos No, pero de verdad que jugando así un poquito Me da la sensación de que es En plan GTA V es un atraso, eh Respecto a GTA IV Obviamente Mucho mejor gráficos Mucho mejor rendimiento Mucho mejor todo eso Pero no sé Me da la sensación de que es mucho peor Que el GTA IV, eh Es muy inferior Mierda Netglasses Hijos de puta, tío Esos son los más buenos Me estoy replanteando Lo de subirle 5 segundos más A las cosas, eh Me lo estoy replanteando Vamos, Lamar, vamos Voy a coger este coche Porque está más cerca Vale Igual con Water Simon Says Odio a Simon Says Es un poco aburrido Es que lo sabía, tío Menos mal que es de dos En plan De dos asientos Y no de seis Que igual Si es de seis de esos Igual me pone en la calle O vete tú a saberlo Eh, Spawn Impotent Rage Rainbow Weapons Lock al Lock al Vehicles No sé que me vais a tirar de eso Puede que hasta me tiráis el random Spawn Impotent Rage Es que no sé qué coño es Spawn Impotent Rage No sé qué es eso, tío Encima hay combo time Joder Mama ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Que llueven ballenas! Puto combo, mierda ¡No, no, 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 no! ¡Y la madre! ¡Te ha caído una ballena encima! ¡No! ¡No! ¡No, bro! ¡No! ¡No! ¡No, tío! Se ha quedado atascado Me cago en la puta ballena de mierda Y si salgo por atrás No, tío Una puta ballena de mierda Joder Me falta un pelo Para esquivarla, tío Puto combo, madre Si consigo pasarme esta misión ¡Eh! ¡Vamos! ¿Y por qué antes no ha aparecido aquí? ¿Y si antes he hecho esto? Porque soy demasiado paquete Entiende el juego ¡Vamos, Lamar! Pues si antes he pasado por aquí ¿Por qué no me ha hecho checkpoint? Vale, con la V ajusto la cámara ¡Uf! Cero por cinco Vehicle engine speed No lo he notado Vamos, que ya llegamos Vamos, que ya llegamos Killer clowns Zoom, zoom cam Vehicle Ojalá le deis al tres, tío Ojalá le deis al tres, tío Con la H enciendo los Pero yo me voy a cagar en vuestros muertos, eh De verdad Hostia, que difícil es conducir así ¿Para dónde vas? Para, vale A ver, mientras sea una recta No hay mucho problema He llegado antes que él ¿Quién ha configurado esto? El pide que ha configurado esto Esto es el puto amo, eh No sé por qué Bueno, da igual Eh, pulsa X para agacharte Cuando estés en un vehículo Es verdad Esa es la mejor forma, ¿no? De escapar de la poli Petriot Detail Launch early Vale A ver Es que escapar de la poli en este GTA Es un por culo que flipas Pero me gusta la cámara Quiero este Quiero la larga Anda, qué guapo el smart Sí, mira Por lo menos me acuerdo del mapa Eso sí Porque en el online Jugué mucho Y sé que El taller de Simeon Está aquí Así que habrá que esconderse Por aquí No ¿Qué ha pasado? Launch No me he entrado A mí me gustaba más El sistema de escapar De la poli De GTA 4 Que del 5 Joder Y me escondo, ¿no? Por favor Que voy a pasarme ya la misión Dejadme en paz, eh Se va a ir ya la poli, tío ¿Cómo saben que estoy aquí, macho? Son Jesucristo, eh Ahí Flame flowers Bouncy vehicles Vale Tengo que tener cuidado Con que me choco, eh Vale Vale Joder, tú Media hora No, 40 minutos Va a pasarme dos misiones, tío Vale Mira el Simeon hablando con el Hijo de Michael Realmente estamos en un taller, eh Los subtítulos, tío No No Parece que están hablando del monster, tío Joder Joder, borracho, tío Vale Cada uno de los personajes con los que juegas Tiene su propio vehículo Tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Que el coche se mueve solo Hostia, puta Joder Vuelve con la mar Ah La mar Que voy pedo, tío Perdón Mira el monster ahí dentro Hostia, que hay combo, tío Que es combo ¿Qué es esto? No veo nada No, no, no Vale, hay un atajo por aquí Pero no veo nada con la visión nocturna Claro, es de día, tío Me habéis jodido Ya podríais ponerme esto de noche Mira, o sea Si tengo que leer los subtítulos Cuando voy conduciendo Y a la vez estar pendiente De que un coche no me arrolle Porque está haciendo la peonza Metelo antes de que pongáis otro mod Y me matéis Que hay Doomsday Y no me fío de vosotros Mercenarios Wave pitch ¿Qué es eso? Ah, Wave pitch Eso puede estar guapo Toma Métete en casa, Franklin No puedo con esto, tío No puedo, eh No puedo No puedo, tú Qué bueno Hostia, me estoy perdiendo También en la cama Vale, esto es todo de siempre Me puedo curar Puedo guardar Podré ver la tele Y pues Vaya día Me lo jode lo que hay fuera Everyone is invincible Se me puede joder, eh En algún momento Vale Oye, el postre es de Vamos Acostao la hostia Vale Estoy leyendo tutorial No me vais a joder con ese mod Me voy a dormir Y que os folle Joder Que sigue el puto efecto Y ayer lo tenía a 30 segundos Que era inviable, eh Con 30 segundos era imposible Bueno Baby low gravity A ver, voy a saltar ¿Puedo saltar? Ah, no puedo saltar De entrar a la casa Pero voy a intentar ¿Cómo se hace? Dirigible desbloqueado Llama al control Ah, tengo el dirigible Si eso es solo Era con la edición especial Hay una cosa Que es que atraes todo Y el dirigible también viene Mola un montón Porque siempre está por la ciudad En plan volando Pues el dirigible era Oye, ¿sabéis cómo se hace El salto de la carpa En PC? ¿Alguien lo sabe? Con qué combinación De teclas es Que es un salto Como que te tiras Pa'lante Pero no sé cómo es ¿Puedes hacer El menú de interacción Manteniendo Cuadrado de círculo O sea Saltar Y pegar Está pasando lluvia En coches O sea Saltar y pegar ¿No? ¿Y por qué no me sale? Sí Para el dirigible Tengo que llamar Pero no sé por qué estoy escribiendo Pero tengo súper seguro Que no es porque El secreto es Vamos a estar juntos Ni ahora ni nunca Eres como eres Ya no hay más Esperéis, esperéis No cambió nada Y ahora salgo con otro Por fin ya soy feliz Después de todo lo que sufrí Con la muerte Oye ¿Qué? ¿Estaba leyendo el móvil? Cabrones Ah mira, dirigible Ahí está Le puedo llamar a emergencias A ver Después de todo lo que sufrí Con la muerte de mi hermano Sé que la vida Que llevas No es para mí Siempre lo supe No he sido bastante fuerte No lo quiero Quiero otra cosa Y no es dinero Supongo que esto Es una despedida Siempre serán mi amigo Y no sabe Vale Tanisa Si te puedo contestar F En serio me pone F Bueno Pues Tanisa No quiere saber más de mí A ver Vamos a ver a Simeon Ah bueno Si tengo coche ¿Qué ha pasado? Virtual reality No, no, no ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto tío? No entiendo este Esta moto Esta es la Sánchez Había tantas radios ¿Qué cojones tío? Vale Ah y esto Ah y esto no lo veis vosotros GPS Piso franco Ah y así no hace falta Que le dé a ¿Me habéis puesto el pause? ¿O he sido yo? Ah Entonces puedo En plan Anda Qué guay esto Esto no estaba Antiguamente ¿no? Inventario Objetivo Modo director No lo veis porque lo tengo Tapado con la cámara Pero Qué guay Vale, vale Vamos para allá ¿Qué coño es eso tío? ¿Por qué hay un avión ahí? Vale, vamos a la misión Puedo sacar Puedo sacar Puedo estar divertido Hacer un You are famous No, you are famous aquí dentro No, por favor Merda, soy famoso No viene nadie Así que Ve al club de striptease Pero pasa desapercibido No puedo moverme tío Os quitáis de en medio tío No puedo pegarles Voy a leer un mail de mientras Un momento No puedo moverme tío No te equivocas No estamos hechos el uno para el otro Tienes que entenderlo Todo tiene un precio El precio de las decisiones Que tomaste Fue nuestra relación No quiero volver con eso A eso Como te dije Espero que te vaya bien Y que seas un amigo Te quiero una vida De verdad Tanisa Te dejas llevar por las emociones Si no entiendo Pero siempre estaré aquí para ti Vale Estoy ahí A ver, os quitáis del puto medio ¿Dónde estoy? ¿Y por qué tengo la cámara tan cerca? A ver un momento ¿Puedo cambiar la cámara? Aquí, cámara La quiero como más lejos A ver si en pantalla ¿Cómo se cambia eso tú? Gráficos No El ratón teclado Sensibilidad Nueve puntería en primera persona Normal, normal No sé cómo se hace Tienes que correr y saltar Y darle a la R Si no recuerdo mal Ay, gracias Oye, sigo siendo famoso Déjame en paz, tío Déjame en paz, bro Ay, que me quieren pegar ¿Y si me pega una hostia? No Ay, ay Es que no tengo armas todavía, tío ¿Por si acaso? Joder No, pero quiero coger el taxi Binóculas Tú, mamón Es que esto es mazo de zoom No veo nada ¿Y si cambio la cámara? No No funciona Tío, no veo nada A ver Creo que ha atropellado a un señor Joder, me sigue la poli, tío Vale A ver si consigo llegar a Simeón Hostia Que encima aceleras Vale, va por acá Vamos con Simeón A ver, las cinemáticas para mí Es lo más divertido, eh Blanc Oye, corre tú Que me van a joder antes de llegar Oil 3 Vale Adbandonable ways to every vehicle Vale Anda, soy empleado del mes Seguro que le hace mucha ilusión a Franklin Yeah, me Lamar Your nephew Sacha With the Twitch Look, man It's been a real honor, homie But I gotta move forward in my life It seems like all I do Is let people tell me what to do And I do it And nothing changes I tell you what, my boy You tell me exactly what you want And I will very carefully explain to you Why it cannot be What? Today is repossessing vehicles That fools have purchased At exorbitant interest rates But tomorrow Together Low rendered distance Hombre, y haber tirado otro, chicos Spawn biker Ese puede estar guapo, eh Porque el Doomsday no se va a notar Y el Meteor Sour tampoco O random Podéis Podéis cambiar el voto, ¿vale? O sea, por mucho que spameáis un voto No vale Pero cambiar, sí Que lo he habilitado Joder, se ha picado en la mar, ¿eh? Meteor Sour, pero estoy bajo techo, chavales Joder, no es nada Just a bike Hasn't made a payment at all Some people at Vespucci Beach His name is Esteban Jimenez ¿Is he in a gang? Curiously enough I did not inquire when he was a bike Joder, we work to do Employee or a month Fuck you and come on Use about a yes, master ass nigga Vale Vale Hay que confiscar una Esto es normal que esté aquí Esto es normal que esté aquí O es el de antes Joder, no veo nada A ver ¿Me ayudáis? ¿Dónde estoy, tío? Creo que estoy atropellando a la mar Sí, claramente Sí Se ha producido un altercado en el concisionario Eso lo spawne yo Vamos a un deportivo Porque cuanto menos tiempo pasa en carretera Con vosotros mamones Mejor Meteoritos Joder, como te caiga uno de esos encima No lo cuentas No has spawneado, eh Porque creo que vamos Ya acompañados Esperaba que la mar se convirtiese en un perro No caos meta Ah, joderos No me podéis Trolear Oh, falle Opa Vale Vale Nile guns Que coño slime Pero hay un simon 6 Tengo que parar ¿Me ha sacado el dedo, cabrón? Te folle Todo el mundo tiene un automizer Pero... Esas pistas de tenis estaban ahí Vale ¿Esto qué hace, tío? Yo este arma no la he usado nunca Esto es de cuando Yo dejé de jugar No sé qué hace este arma O no sé si es un mod directamente Está guapa, eh Disparar a tus pies Es el arma del alien, ¿no? Vale De momento vamos bien Ah, lo bueno es que Hace lo mismo que hago yo O tan solo me sigue Bueno, somos dos Franklins Lo que no sé Lo que no sé El otro día estuve probando los mods Y hubo uno que me puso todas Me puso todas las armas Y no sabía cambiar el tipo de arma Que empecé ¿Y mi clon? Seguro que este mod se puede combinar con más Todavía más guapos O seguro que se le pueden añadir más Pero bueno, hay un montón de 300 efectos, ¿eh? ¿Qué cojones? ¡No, tío! No, bro Un momento Chat Un segundín Bueno, mirad De paso os enseño Espera, ahora que me he minimizado Os enseño esto Un momento Eh... Mirad, puedo... Bueno, puedo quitar Lo que yo quiera Si hay alguno que... Que esté muy OP O lo que sea, ¿vale? Hay un montonazo Y luego el meta ¿Vale? Es lo de... O no cause mode O por 5 O tal Entonces yo tengo puesto el por 5 Se pueden poner más ¿Vale? El no cause Y el combo time Que es que se añaden un montón de mods Y luego lo que duran Lo que dura el meta Yo creo que 20 segundos está bien Luego estos son los... Bueno, para tunear y tal Esto es lo que duran Ah, no, cada 45 segundos Hay un nuevo mod No sé si lo veis bien Y esto es lo que duran 20 segundos ¿Vale? Y... No, esto es Twitch Y ya está Entonces se puede configurar esto Si lo veis así un poquito Pues eso Que si... Si pensáis que se debería cambiar O lo que sea El archivo de la esquina Le das al control Y el arma que quieras Te da la rueda Vale A ver, de momento Es que no sé si me dará una pistola El Lamar Vamos, Lamar rápido tú Que si no nos joden Oye ¿Cuánto dinero tengo? Ah, y te hice el daño que hace El arma Daño, precisión Ah ¿Me vais a hacer pobre, no mamones? Joder Bueno, solo... Solo tenía 300 pavos Ese no me gusta, eh Ese es un poco de mala hostia El quitarme todo el dinero Esta misión va a ser difícil Con mods Vamos, rápido Lamar, rápido 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 Espera, no, para, para Que me vais a petar los coches No, vais a petar el coche de la misión ¿O no? Rápido, rápido, rápido Igual si Justo hay vídeo No, no, aquí no está Que no pete, que no pete Seguro que petáis los coches Seguro Ah, no, tenéis current vehicle Creí que eran todos Vale, vale A ver, obviamente estará ¿Dónde? Un chaleco El chaleco que es lo azul, ¿no? Vale Obviamente hasta siempre Tachi desde esta season Realistic hacking Oh, hostia La mar Eres la mar de violento Tío, ¿qué es esto? Ya, espera Que La mar un momento Joder, esto va todo lento Ah, puedo hacerlos en plan Vale Puedo elegir cuál hacer Vale Control No ¿Cómo se cambia? No sé cómo se cambia Entre las mismas armas Ah, que está ahí mi clon Ahí, ahí, mi clon Vamos Qué guapo ¿Qué es esto? Bubble vision ¿Qué es esto, tío? No veo nada Vale ¿Dónde están? Lo siento, Franklin ¿Vale? Dios Sí, se disparas al depósito de gasolina Me dice ¿Cómo hay para el depósito de gasolina Con la pistola esta, tío? ¿Eh? ¿Qué está pasando? Ay, me estoy quemando Y tengo el SD Y encima hay mods por 5 Mierda, estoy jodido, tío Oye, no me putéis mucho, eh Por favor, os lo pido Que ahora los votos No va casi Is this what Mexico looks like? No, tío Traffic magnet Oh, no Ya está Vale, México se ha ido ¿Tengo que llevar a este señor? Vale Ah, y esta es la moto que me quedaba, ¿no? Porque Franklin tenía moto y coche Vale Venga, perfecto, eh Aumenta las estadísticas de conducción Te dará más control Sobrevivir Vale Y cuanto más se va la ¿Cómo cambio de arma en el coche, tío? Es que no me sé los control ¿Habéis sido vosotros? ¿O han craseado de verdad, tío? Hijos de puta, tío Que me deis para los cardíacos Que mi ordenador va ¿Cómo va? Ala, que falso Lo pasa por encima Como si fuese de papel No me gusta nada El sistema de policía De este juego Pero nada, nada No es tan malo Como el del GTA 3 Pero, joder Estamos ya en una época Que El del GTA 4 Es perfecto Se me van a estar aquí a la derecha ¿No? No, un poco más adelante Vale Hostia, hostia, hostia Esto va todo follado, tío ¿A dónde están aquí los meteoritos? No, no se pierde No se pierde la estrella nunca ¿O cómo va la cosa? ¿No se pierde esto? Con el TAP cambias el arma del auto Ah, es verdad No puedo disparar la Railgun Que es la que yo quería disparar Ah, coño Es verdad Que había que llevarlo al autolavado Vale Con el TAP Perfecto Gracias, gracias Pero no puedo usar Yo quería usar la Rail, tío Que ya que me la habéis dado Que habéis sido tan majetes De darme un Railgun Para la primera misión Ha sido súper fácil Por eso, eh Lagh No, tío Vale Tío, las animaciones Eso ya ¿Qué era eso? Eso es un truco de San Andreas Ala Se ha cobrado Como sé que me vais a suicidar Voy a saltar una animación Porque si no Aún tengo que repetir la misión De amor, Franklin Si me vais a matar Los conozco Te diré yo ¿Ya estás mejor de los huevos? Bueno, es más Sot Estamos preocupados Por tus huevos TAP más rueda A ver Ah Tengo una escopeta Vale Vale Venga, perfecto Me gusta esta pistola Porque encima es munición infinita ¿No? La polla esta pipa Mola muchísimo Esto no estaba cuando yo jugaba Te la podría andar Cuando consigues Todo lo de los marcianos Tío, Danisa Eres un poco pesada Hija ¿Qué? Tú, que todo el mundo es policía Pero mira todos los policías Que hay en el radar A ver Ahora me leo Es que no puedo leer el móvil Tío, no me dejáis en paz Míralo Todos intentan bloquearme Tío Hasta el autobús ¿Cómo voy a librar de la poli Con tanta peña, tío? A ver Estrés va a salir, colega Estrés Su condena ha terminado Joder Lo mismo que en Que en San Andreas No podemos ser amigos Me voy a casar Con un hombre bueno Un hombre de verdad Espero que te alegres por mí Y que entiendas Lo que te necesito Vale, que sí Que todo bien con Tanisa ¡Eh! Cabrones Que estaba al lado de la misión Tío Me cago en la puta Menos mal que estaba en un coche Pero es una forma Pues claro El mapa hay que explorarlo ¿No? Es una forma entretenida De explorar el mapa Menos mal que no es GTA 4 Porque si no Estaría sin ruedas Ahora mismo Y la poli me busca por aquí A ver Voy a esconderme Anda Hay una Hay un refresco En el Zoom zoom cam Roll crates Random effect Y No hat ¿Ya no? Vale Vale Vamos a ver a Simeon Bueno GG chavales Tío ¿Quién ha hecho este mod? Es un puto genio Puedes como tener Mil mods en uno Es la polla Cada vez veo menos Oye Que no veo Vamos a ver a Simeon Antes de que me metáis Meteor Sour Super Run Y Super Jump Dios Portal Guns A ver Eso lo tengo yo Esta es la Portal Gun No Este es el Atomizer ¿Qué es Portal Guns? Tío Las tienen ellos Las Portal Guns Los civiles Uy Ah vale Ya sé lo que es Portal Guns Oh que guapo Tío Que guapo No con esta no va Ah no es que se ha acabado ya Vale Que guapo Uy por aquí está cerrado Scooter Brothers No El meme ¿Sabéis cuál es el meme De Scooter Brothers? Es un meme de GPA Super bueno Super famoso Y el toque de Midas Y el toque de Midas Espera si me ponéis el toque de Midas Voy a aprovecharlo ¿Dónde hay? ¿Pueden ser coches? ¿O tienen que ser personas? Es que estoy en una zona que hay poca gente Tío ¿Pueden ser coches? No Tienen que ser personas Baja Pero si no hay nadie aquí dentro Tío Baja Que tengo Midas Touch Oh sí sí Con coches también funciona Vamos mil pavos Y el coche se ha vuelto de oro Vale A ver Simeon Ya le voy Teleporto todo con el jugador No radar Innocence Is illegal Eso no sé qué es Se va a liar tío Ya ves Oí Caparros James de Santa El señor que estaba allá atrás Ah no sigue vivo Es muerto ahí atrás tío ¿Qué ha pasado? No he hecho nada Ah porque tendría que seguir aquí hablando Y se habrá liado Espera tengo ahí mi coche de Midas Crumble Dios Esto es como que se Como Que se comprimen ¿no? Hay uno que es Force Filth Que ese está guapísimo En plan como toque un combo time Es que molaría Molaría eso Force Filth Y soy famoso Porque viene todo el mundo Y a la vez los empujo O sea Estaría guapísimo La verdad es que Igual debería poner el combo time Un poquito más Vale Momento de pausa Simeon Dime Que coño Que coño Que está pasando Me llevas a la misión Por favor Ah esta es la misión De Michael ¿No? Oye señor Bueno me tengo que bajar Mira vamos a hacer una cosa ¿Vale? Que seguro que os va a gustar Para ponerlo un poco más difícil Voy a poner que Este Estas dos cosas ¿Vale? Por dos Que dure el efecto Y por dos De tiempo Para que podáis poner más bots ¿Ok? Vale Control L A ver Ahora Activado ¿Vale? A ver que estoy en una zona Que guapo Tío Esta pistola Me encanta ¿Eh? ¿Cómo no me enteré yo de esto? Es la hostia ¿Eh? Mira la que se lía Tú Bueno Vamos para casa de Michael Lo que pasa es que El libro este de la poli Da mazo pereza Tú En este GTA Tardas mucho No Decentive Popping No sé qué es eso Very low gravity Y ¿Qué es otro? Y flip All vehicles Ok No Me parto el cuello Claro Porque voy en moto Creí que era flip En 180 Que cabrón Esa pistola Se puede comprar en online Dios Qué divertido ¿No? Con munición infinita A ver ¿Qué tengo aquí Mi coche de oro? Pues Dinero no tendré En el juego Pero Coche de oro Qué pena Que no se puede usar Esa pipa Desde el coche Sería la hostia Oye ¿Y si voy en taxi? Para que no me putéis tanto Dios Es que Cuando veo un motorista Me dan ganas De atropellarlo Es que Me puede Tío Míralo Es que Me puede Me puede Me puede Pero es que Era más divertido En el 4 En este es más aburrido A atropellarles Pero bueno Sigue molando Y no hay ciclistas ¿Dónde va? Super hot ¿Esto qué es? Tío ¿Qué coño es lo de super hot? Eso no sé qué es ¿Eh? Stretch va a salir Simeón En los documentos pone Que el hijo del papá Tiene un garaje cerrado Así que tendrás que entrar A la casa Para acceder a él Sé que te quedaste Con la moto Así que no vuelvas A traicionarme Hostia La que me ha metido Es la mar La mar de tonto Que es Give everyone a stand gun Y aquí está el coche más rápido Bueno Aquí está El que era El coche más rápido Del juego Cuando yo jugaba Aquí aparcado Ahora no está Pero vamos Solía estar aquí El Bugatti ¿No? El Bugatti Veyron Vale Lluvia de meteoritos Por favor Que les caiga ¡Ah! 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 ¡Dios! Se ha salvado Por los pelos Vale Busca una forma De entrar en la casa Pues trepando La puerta ¿No? ¡Oh! ¡Qué guay eso! No me acordaba De qué ¡Uh! Esto es un detallazo ¿Eh? Lo puedes hacer Por atrás también A ver Elimina al jardinero ¿Pero qué ha hecho? Vale Modo sigiloso Con control Ok Y hago menos ruido Al moverme Killer Clowns Ve que están fuera Por lo menos Para azar catarse Girosamente Tío Putos payasos Tronco Además de que los parió A ver si me ahorran El camino Y por lo menos Aparezco aquí Vale Es que mirad No, no, no Tengo que salir Es que hay un montón De payasos ¿Cómo se cambiaba el arma Hemos dicho O sea Así cambio Ah, vale Ya entiendo El payaso ya me deja en paz Oh, joder Me ha visto Esto es muy difícil Unfriendly Neighborhood ¿Me habéis puesto? Tío ¿Qué es eso? Que viene todo el mundo A matarme Bueno Bueno, os vais a quedar Sin saberlo Mister de Santa A ver si podemos Eliminar al jardinero Sin que me jodáis R para noquear Vale Para aquí Vale Realmente por aquí no es ¿Qué? No, tío Odio este No, esto lo odio Juro que lo quito ¿Sabéis el que a lo mejor quito? El de suicidarse Porque sois muy trolls Y me tiráis todo el rato Suicidio Cuando sale Y me parece un moto Un poco de mierda En plan O sea Puede estar bien Pero bueno Ya veremos Si abusáis mucho de él Tío, no Es que no Paso de jugar así Te lo juro, eh A ver, ¿para dónde es? Para acá Qué puto mareo, bro Es que no puedo mirar, eh Os lo juro Ya Hostia ¿Por dónde se entra, tío? Es que no me acuerdo De verdad que esto Yo me lo insudí Me lo pasé Pero ya ni me acuerdo ¿Por aquí? ¿Se pueden subir tuberías? No Por aquí, ¿no? Pero Es que no se puede A ver A ver, ahora que rota Ah, por aquí Que había un coche, ¿no? Ah, es ¿Qué hace? Que no, que no Que no quiero Un meteorito ahí Por aquí, por aquí Por el coche del jardinero Es verdad Ya me acuerdo Y ahora estaba aquí la Joder Tío ¿Por qué nos trepa? Que me la vais a liar Coño A ver Sube Pues nada No trepen, mi rey A ver si no va a ser por aquí Explosive zombies Por dos de meta, tú Por aquí, ¿no? Joder Ya Lo que le ha costado Hay zombies por ahí Vale Pets are brainless Hostia, eso está guap Vale Sí La traducción La traducción La traducción Bueno, los subtítulos Ha dicho una palabra Más hardcore La traducción Está un poco a medias Puedo avanzar por ahí ¿Qué ha pasado? Que no me puedo mover, tú Que me he quedado aquí pillado Con el No sé qué es eso Ay, me he quedado a la traducción Ay, me he quedado a la traducción No en este stream Porque lo voy a subir a YouTube Y no podemos poner música Pero en el de Rainbow Luego te lo pongo Esta noche Si estás Bueno, te puedo mover los puntos Si hay algún modder Rápido Antes de que me la liéis Espera 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 Es el fake crash Que lo he leído No, güera esta vez Ahí Ahí I got the ride, man I'm coming back If you actually bring the repossession to me this time I can have it back out on the street Before the day is done Vale Hostia el puto Michael, míralo ¿Tú estás trabajando en un tráfico de crédito? ¿Un tráfico de crédito? ¿Estás serio, tío? Solo trabajé en un reposo Me aprecio a un niño que sigue las ordenes sin tomar responsabilidad Sí, tal vez un día nos vamos a tener un buro Y yo explico cómo funciona el mundo realmente ¿Quién te da el descanso? Un cargador, chico, por el nombre de Simeon Yateri ¿Y este hombre de negocio, parece ser legítimo para ti? Mira, hombre, es solo entre él y tu hijo de mierda No te preocupes Mira, que tengan copy las canciones dan igual Porque en stream las puedo poner Don't worry Corre, 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 corre No, tío Con Doomsday no se puede Vale Puto Michael Vaya loco No veo nada, tío Estoy en llama Qué timing Qué timing de clip, tú Qué coño está pasando Está pasando Que se está quemando Ahora que le tengo que dar una paliza Ay, tío, qué bueno, por favor Hostia, qué bueno ha sido Ay, tío, qué bueno ha sido buenísimo Espera Es que no he clipeado, tío Es que ha sido muy bueno A ver Puto Michael Vaya loco Es buenísimo, tío El clip Es buenísimo Pero claro Pero claro, como no se viva ahí No se viralizará A ver Hostia, qué malo está esto Uf, qué malo está esto Yo por qué me compro esto Vale, fijar blanco Esto para puñetazos Q para patada Espacio para esquivar Pues como en el 4, ¿no? Bueno Como en el Ballad of Waitoni Mejor de eso Nos da la sensación de que en los GTAs Vale, eso es el contraataque Que es más fácil que en Ballad of Waitoni Nos da que La sensación de que en plan Que el cuerpo a cuerpo se deja de usar A lo largo del juego En plan Molaría Ay, mira Y si pego Subo fuerza Ese mod no sé qué hace No es a traducirlo como tal Sí, claro Inocente es ilegal, pero Hostia, kickflip en vídeo No da tiempo No da tiempo Ay, no da tiempo A kickflip en vídeo Qué pena Y ahora soy Michael Ole Vale, me han confiscado el vehículo Vamos para allá A ver, puedo hacerlo con número Ah, no, 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 no No, 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 no Ah, que para abajo es el online Vale, vale, vale Joder, no es que no me acuerdo de nada Vale Algunas misiones solo puedes iniciarlas con personajes determinados Las misiones de Nike aparecen representadas en azul Las de Franklin verde Y las de Trevor eran naranjas Ah, y se pone el casco en mitad de... En una parada Eso está guay Que en el 4 no estaba Progreso a ver los dos resultados Creo Michael Me alegro mucho de ver talleres Quiero insistir en lo importante que es que sigamos con la terapia Estamos a punto Ahora sí me habéis craseado el juego, cabrones Ahora sí me habéis craseado Vale Reiniciamos No pasa nada Ahora sí porque Ha desaparecido En plan El juego completamente Tío Es buenísimo el mod Me está encantando Me estoy riendo un montón En plan Es súper lento Voy a tardar la vida En pasarme el juego Pero me estoy riendo un cojón No sé si quitar O discriminar todos los que hay Una locura A ver si vaya Weather Snow Ala, puede ir en nevar Ala Que hay de weather también The time Super hot Este Y si le doy aquí ¿Qué pasa? A ver Ala, hacerlo permanente Qué guay Se puede hacer Puede hacer que algunos O sea Que algunos que los que elijáis Se queden permanentes Ahí puedo hacer que uno No lo podáis botar Ahí puedo hacer que sea más corto O más largo Quito el de dar vueltas Es que ese es un puto mareo Darle a todo el mundo Un RPG Minions Revivir a los muertos Es que es una locura ¿Por qué no arranca el juego? A ver A ver ¿Qué más hay? De vehicle también tiene que haber un cojón 30 por O ¿En serio? Hong Kong Boosting Eso puede estar guapo Y de player Hay un cojón Hay uno de verdad que es el plan Que te pone un campo de fuerza Está guapísimo Que va a arrancar el juego Me lo habéis reventado Que flipas A ver ¿Por qué no va? En ejecución Pues ya me contará dónde A ver Esperad Joder Dios Oye No me tiréis tantas ballenas Que peta el PC Ahora Ya Vale Si algo Si en un videojuego sale algo indebido Como un Y Twitch te banea O lo acepta Creo que lo acepta Porque yo jugué al The Witcher En stream Y se veía un Y no pasó nada Algún Se ha visto más En GTA 4 también se vio alguno Y no pasó nada Pero es Twitch O sea Es que es una empresa yankee Es que puede pasar cualquier cosa Hay leaks de Rainbow Six ¿De qué tipo? Y cambios mañana He visto que se ha filtrado el Halloween En plan Pero el menú Que creo que van a repetir lo de Doctor Curse Otra vez Vale, era una 1 porque se metió un En el tacón Por una misión En el tacón ¿Cómo? Se ha liqueado el evento Pero es Doctor Curse ¿No? Otra vez Oh Si no lo vemos esta noche Contengo Voy a dejar de watchear Pues mira Creo que repetir Doctor Curse Es como evento Me parece una cagada Me parece el último Si es igual Que el anterior En el bar de strippers Ah pues entonces no entro Quería entrar para hacer mods Dentro del bar de strippers Pero Lo matan En plan Terminan de matar el juego Le ponen el último clavo al ataúd Vale, a ver Spawn buzzard Mira, aparezco aquí en mi tela En una zona sin explorar A ver Vamos a poner pantalla completa Para los frames Que por cierto voy a cambiar de pantalla Voy a tener un monitor nuevo De 240 Hz Mi vida ha probado uno de esos Bueno, continuemos A ver que tenéis Para votar Vamos para allá Te lo regalan ya Bueno, me lo trabajo Mejor dicho A ver, soy Michael Low render distance Stone turtle Spawn buzzard Oye, ponerme un buzzard, ¿no? Vamos a las misiones rápido A ver el ammunition ¿Qué dice? Ya están disponibles Los puños americanos Con nueve posibles Mejoras exclusivas Tengo que ir a la ammunition Ah, esto es lo del Te recomiendo Que te tomes la medicación Que sigas leyendo Los libros que te di Que intentes entender La causa de estos arrebatos En este momento Me hace mucha gracia Como tratan El tema de las estafas De los psicólogos En este juego Un poco sutil Amanda Oye, ¿cómo se maneja esto? Mira, te compraste la pista Pero no la usas Cada vez controlo más la bola Y agarro mejor la raqueta El entrenador me da mucha caña Besos Ya me jodería ser Michael ¿Cómo se maneja esto? No, se maneja como los GTAs antiguos Esto Joder, tío Uf Vaya puta mierda, de verdad Lo de dos estrellas Ah, porque me lo habéis puesto Eh, tengo paracaídas automático ¿Cómo se dispara? ¿Cómo se dispara el Buzzard, chavales? ¿Lo sabéis? Con esto Ah Eh, me dijisteis el otro día Que el Buzzard estaba nerfeado Respecto a GTA IV Y sí, está nerfeado Eh, mira Manejar helicópteros Eh, con teclado y ratones Lo peor Que hay, eh Tapi, te pones cohetes Hostia Joder, esto Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un helicóptero ahí abajo Voy a tener que Joder, tío Bueno, por lo menos eso es en el aire Voy a tener que enchufar el mando Para los helicópteros otra vez Para los coches me da igual Pero para esto ¿Sabéis que se puede hacer balcóning en este juego? Como los guiris Pero bueno Otro día os lo enseño Vamos para allá Creí que tenía paracaídas, tío Haced algo Haced algo Verlo al 8 A ver qué pasa ¡No! Creí que tenía paracaídas Como en el GTA IV, tío Esto no se hace, eh Esto se explica Rockstar Esto se explica antes Tío, en el GTA IV Lo tienes para chute Cuando saltas de helicópteros Automáticamente Joder Yo al famous Este me encanta Dios Eh, me quedo quieto Si le dais al 3 Me quedo quieto Os lo juro Si spameáis el 3 Me quedo quieto Y les prendemos fuego A todos estos Tío, que agobillo Dios Espera que Dios Van a arder todos, eh Va a crasear el juego Demasiada gente Dios Dios Ay, que había fuego ahí No lo he visto Vale Reposition no sé qué es Y mercenarios tampoco Y sensitive touch Tampoco realmente No sé qué hacen esos mods Vosotros votad Y ya vamos viendo Los mercenarios Imagino que serán Un grupo que me ayuda, ¿no? O que me mata Supongo que Me matan Por ser mercenarios Pero voy a ir a la misión Y os vais a quedar sin saberlo Os jodéis Que seguro que estáis votando Esa mierda Todo lo que me mata Es lo que votáis Oye, ¿nos ha suscrito a nadie aún? Sois unos perros, eh Que lo sepáis Vamos a Juanstar ¿Cómo vas, tío? Eran los del todoterreno No de la derecha Vale Sensitive touch Es que si tocas algo Te caes Uuuh Ese está guapo, eh Espérame Puedo ir a la misión Mierda, que están por ahí Los mercenarios todavía ¿Has salido? Que es como el alien Que se queda Me molaría que teniese La opción de ejecutar Si quieres Mira Me llevo el de la peli De tiempo ¿Habéis visto tiempo? Pues Bueno, en Latinoamérica ¿Tú, qué es esto? Quick Fob Ja, ja Vamos, Alá Muchas gracias Por regalarme a Chu Mi rey Arigato Vamos Muchas gracias, tío Me cago en la puta El Quake Fob Me descojono Es verdad que El Quake la peña Jugaba con este Fob Je, je, je Muchas gracias, tío Por regalarles A pedazo de Chu Por este Esa tortura de GTA Que me estáis dando Play Arena Wars Zem Debe de skin Esa no sé si va a funcionar Porque tengo una música Quitada Vale Os jodáis Porque ya va Effect Duration Por 2 Encima dura por 2 Tío La mierda Esta Bueno A ver si leo el tutorial Me puedo cambiar de ropa Pon ahí arriba La de la izquierda Creo Que malo esto Este monster Está malísimo Malísimo No lo compréis Uff El de ginger Vale Rapid fire Rapid fire Slide Vale ¿Qué estáis votando? 1, 1 1, 5 4 Si no hay 5 ¿Qué votáis? ¡Hay mamones! Everyone is bloody O el angry alien Porque hay anima Va a haber video Yo os recomiendo eso El de everyone is bloody Puede estar guapo Para la animación Veis esto es lo que os dije Que deberían haber metido En San Andreas Así de más You're such a fucking Viscator Why the fuck not He is not staying the night He's a bum I don't even know Why you are with me When you're ready I'm going to be A go A go A go A go A go no puedo no puedo no puedo con esto típica tarde familiar en Estados Unidos típica clase extracolar en la que has sobrevivido no puedo hands up no ha funcionado que pena tío que pena no ha funcionado yo le tiraría a random ahora en un vídeo yo le tiraría a random ahora GTA 2 yo creo que no va a funcionar y Earthquake va a dar igual solo se va a mover la pantalla yo creo creo no lo sé de Slyly Pets da igual al parecer va a haber un cambio luego lo miro super cholo luego por la noche miro lo de Rainbow como me lo voy a tomar en serio no tío cabrón in the hood que es eso necesito gafas tío que se acabe ya esta mierda no me quiero imaginar la misión del yoga con vosotros no sé que es eso ojalá lo de las clothes ahora lo de que te cambia la ropa me hace mucha gracia que vamos a hacer amigos estos dos vale el puto muñeco de trapo tío socorro me lo mal que no estaba en el agua me podría haber ahogado y vamos por la autopista no es culpa mía hostia esta misión es como super épica ¿verdad? esto es lo que os digo que este juego se parece más a The Ballad of Caitón y a GTA 4 en ese aspecto que las misiones son como mucho más exageradas lose strikers console experience teleport to waypoint el teleport to waypoint estaría guay por lo demás ahora es un trayecto lo que no sé si se bugueara esto yo no es no Dios es como volver a jugar en la 360 es como cuando jugaba en play también es igual bueno un poco más exagerado pero casi casi bastante más exagerado about my boat hijo puta que gusto no caos voy a aprovechar para llegar al sitio Dios el 7 con You Are Famous tiene que ser la polla también eso es nada y vamos llenos de sangre claro que coño joder me la habéis liado nada me la habéis liado tío no les pillo ni de coña no lo vi que podías hacerme esa putada tío joder el timing como antes con los perbestias no otra vez sin es que empiezo en una puta rampa fuck no ya le voy a caer boca abajo tío ramones me perdí mucho a ver vamos muy lentos de hecho creo que esta es la cuarta misión ¿no? vale los cámaras los cámaras flying players vehículos hostia poneme el 1 vamos vamos que lo pillo que lo pillo cagando hostias tío me la he pasado me hago la misión en un moment con el por 10 vamos vamos que le pillo no Franklin hostia tú que patina que flipas ya ya se que esta escapando es que esta dificil esta dificil el in the hood no se que es el in the hood se que es en el barrio pero no se que hacen get roasted es que te casteen ¿no? o algo así o no no se es que roasted tiene varios significados no se el teleport es el teleport que sabía yo que me ibas a hacer eso es que lo sabía es que lo sabía tío sois unos mamones vale yo cuando acabe el juego en las estadísticas voy a mirar las veces que he muerto y las veces que he fallado misiones porque va a ser la hostia eso joder tío como pilota ya quisiera yo dios que puede ocurrir random type popping randomized player clothes add random upgrades to every vehicle el 3 y el 1 están guapos los 2 es más de putadilla que ha tocado va lo tengo autotuneado ¿cómo se pita? ¿cómo se pita? los coches pitando tío no sé cómo se pita en el coche quiero pitar dios dios que matan a franklin tío joder tengo el coche medio roto tengo el coche spomba MX hijo de puta con la E hostia no qué guapa está esta misión en el fondo y va el camión tuneado menos mal que no me están explicando lo de la cámara cinematográfica hostia menos mal que no me lo estáis poniendo ¿qué habéis tirado antes? no me he fijado dios 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 vamos ¿qué ha pasado? por todo es que no no puedo leer tío cuando veo condición no puedo leer los mods que me vais a tirar a ver minimal damage stream fog fling fling flowers y random joder muere tengo que tirar la ca... dios le dan todo el cráneo al pibe plak qué guapo tú que me habéis puesto al final ah que aún no he acabado la cuenta tú no veo una mierda tú aquí no va vale perfecto y ahora ¿qué? gane smoke ¿qué coño será eso? coño perdona por la tos me he quedado me he quedado sin barco me he quedado sin barco tío vean los astos custom mira no cause meta voy a aprovechar bay blades set everyone into random vehicles flying player si la verdad la verdad que las criticas de como se abollan los coches en gta 5 no me extraña eh es una mierda me creo que hay un mod seguro para ponerlo como en gta 4 mi hijo es gilipollas Jimmy se llama ¿no? soy Jimmy es tontísimo es como lo trata el Michael buf 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 cojones tío no no es buena es que encima tengo el tráfico denso tío dios 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 joder tío esta mierda no me he equivocado tío esta puta mierda me corta más el rollo jacqueline huh well maybe you need to do some other shit to fill your time dream of the dreams man yeah sure whatever i should get linux lol va spawn companion chimp rainbow traffic vehicle rain lluvia de vehículos tráfico de arcoiris o tener un chimpanzo de compañero o random yo os voy traduciendo cuando puedo vale para los que no controléis bien de inglés pero vamos más o menos son palabras sencillas oye tengo que llegar ya que me la liáis llueven coches lo sabía ese está nevado ese coche what the fuck el mono hubiese estado más gracioso eh para la cinemática ah es para taxi nada hay un helicóptero ah me van a enseñar a tunear esto está muy guapo ¿no? en este gta en plan como en san andreas es que yo no tuneaba casi coches como el mundo del motor a mi me la suda de infinito pero hey soyam ese que hace eso es un truco de gta san andreas que creo que es que automáticamente te pasas la misión o algo así ¿no? no sé ve a casa de michael sí porque tunear este coche es tontería ¿no? y también estoy pensando que para qué voy a tunear el coche porque seguro que me la liáis ay me acuerdo que te podías tunear la matrícula también eso está tan guapo con la aplicación del móvil ¿puedo ir en el helicóptero? no joder qué pena lo siento chicos gracias pero no en un futuro te queda para michael el coche oh fuck lo que pasa es que claro si lo tuneo es que me tiráis la mierda esa de que los coches se tunean y se me tunea el coche que ya tuneo bueno no sé lo probaré por probarlo por ver cómo es tampoco tengo mucho dinero ahora para tunear a ver si me ponéis el toque de midas o que yo va dinero y me forro pero claro si ponéis eso luego igual me tiráis la de arruinarse no sé es complicado pasar el juego así hay que tener muchas cosas en mente no tiréis el uno eh perros hijos de puta los odio había un autopilot y me tenéis que tirar el suicidio en serio joder es de aquí no sky spawn whirling couple whirling no sé qué es whirling couple es pareja autopiloto sin cielo jizzle me gusta mucho de este juego la zona de santa mónica por ejemplo me parece súper bonita es que tío mira la hostia que le he dado y mira la verdad es que lo de los choques podrían haberlo mejorado o sea que no que no afecte a la a la jugabilidad del vehículo pero que se vea jodido en un jugador yo me acuerdo que podías hasta sacarle las ruedas del coche cuando yo jugaba si te chocabas fuerte se te salía la rueda con una vez vale aymar en plan por más que eres muchas veces no oye el autopilot es súper cómodo que ganas tengo de gta 6 tío unas putas ganas y los mods de gta 6 ha pasado porque llevo porque llevo al tío que se murió en el atraco ahí detrás tío como se llamaba rainbow weapons que coño es rainbow bueno luego en un tiroteo lo probar a blackout es que los coches se apagan las luces se apaga todo señores hay patas pero ese es menor ¿no? o no es menor oye va vale tío me va a seguir a todos lados esto señor es que agobio ¿no? bueno pues ahora no lo he llevado puedes comprar garajes y guardar vehículos no jimmy f colega te ha agregado en life invader life invader acepta la invitación para quedar de momento que cuando quieras hermano cuando sea la vamos a partir paz ¿qué coño ha pasado tío? ¿qué coño ha pasado tío? vámonos en el funebre ¿no? ya que me lo habéis spawneado a ver que más tengo la mar trono ¿has visto ese tío de los monos con su rollo del arte urbano por la ciudad? ese tío es la caña colega es la hostia ¿qué dice? disponible los puños ah es lo mismo que la mandaba ¿puedo en plan entrar en la página de la munation? ¿veis? yo oh que guapo yo no voy a ¿y puedo comprar? o solo a ver vamos a abrir todas las 24 horas voy a pasarme el juego con calma no como los otros GTAs ¿qué es Kiflom tío? Kiflom no es la secta son todos sectarios me descojono ¿no es la secta de GTA V o Kiflom? me suena que sí que están todos metidos en la secta me descojono tuneamos el coche fúnebre joder se ha enfadado se ha enfadado dios, 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 dios si te pilla esto te tiene que reventar vale 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 aún sigo con el señor este bueno no sé que se venga conmigo las cinemáticas y todo que lo vamos a hacer así voy acompañado no da mucha conversación el señor pero pero ahí le llevo let's drive by play eh ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué está pasando tú? oye el señor que llevo al lado lleva a una uci ¿qué está pasando tío? ¿me está gritando que estoy conduciendo mal? ah que hijo de puta que se ha se ha revelado voy a tener que matarlo no sé que es get roasted ¿por qué está la mar aquí? es para que el mamón me mata oye ¿no tenía la railgun? no puedo matarlo y ahora está la mar tío a ver pero tampoco me puede matar ¿no? es que no puedo matarlo ¿dónde están los depósitos? claro tío es que me la ha liado el pavo ese ¿dónde están los depósitos de los coches? encima de la ropa tío que pesado creo que soy inmortal ¿no? vale tío que pesado el pavo ese tío pero ¿qué es un francotirador ese pavo? mods por 5 tú bees avispas o abejas fulbright suicidio ¿no? cabrones es muy jaleo jugar al juego así pero es muy divertido que pesado el de la puta uci lo tengo que matar a ver si peta el coche está como muy bugueado ¿no? oye podéis matar a ese cabrón con los mods es que tampoco le hace nada al coche tío tío por favor que pesado es tío es que no está el coche pinchado ya que pesado eres tronco a ver si le baja bájale toman por culo ya he pesado espérate que me va es que no va el coche es un mamón te follen que se te caiga la farola encima me voy dios que difícil mancha oh joder pets are brainless ese puede estar guapo en plan ¿cómo actuarán? ¿les habéis prendido fuego tío? dios dios esto es súper cruel ¿eh? ¿suena a los bomberos por ahí? a ver si, si suena a los bomberos a ver las misiones de la grúa era esto de esto se me acuerdo el coche todo agujereado tío en la tercera misión del juego no vais a dar la de 7 seguro pero aquí no entramos ¿eh? no sé si aparecerán encima del coche o a ver me tienen que enseñar a manejar la grúa vale no no entra eso tiene que morar con un autobús tío si ese vuelve a salir de la lista y veo un bus corro al bus y me monto no sé no sé esos son nuevos casi todos tengo entendido que en Estados Unidos por lo menos en Miami las grúas solo pueden enganchar a los coches por delante y entonces no dejan aparcarlos enseñando al culo porque entonces no se lo puede llevar la you are famous no 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 eh hija de puta eh perra que joder tío la mierda Dios mío tío pues eso tengo entendido por lo menos en Miami me dijeron que las grúas solo pueden enganchar por delante en lugar de por detrás entonces en verdad está prohibido aparcar en batería dejando el culo tienes que enseñar siempre el morro para delante súper curioso me parece ¿qué ha pasado? autopilot no así bebo un poco gracias chavales además así puedo leer los subtítulos y todo es la polla seguro que en el GTA eh que es por ahí en el GTA 6 seguro que hay un Tesla que también tiene autopil apostamos mira los remolcadores de South Beach y así lo compruebas ¿cómo? ah ya de South Beach de aquí en el juego dices no pasa nada Black Sans ya verás está guapísimo el directo ahí yo me estoy riendo me cago en a ver qué me vais a hacer cabrones la puta mierda que se ve fatal uff como suena lo bueno de la grúa es que podéis enganchar cualquier coche vamos a llevárnoslo no 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 a ver si sois buenos no voy a decir nada de las votaciones oh menos mal creí que ibais a darle a lo del tráfico magnético me liabais una con el tráfico esto bueno voy drogado pero más o menos no 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 tengo que correr tengo que llegar ya tengo que llegar ya tengo que llegar ya encima se me mueve solo el coche porque voy drogado tengo que llegar ya tengo que llegar ya tengo que llegar ya tengo que llegar ya 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 corre 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 encima hay por dos bájalo ya no suéltalo ya ¿Cómo se le suelta? Colache Suéltalo No, no Menos mal Puto cristo No, estas son secundarias Pero hay algunas que te obligan a hacerlo Hostia, menos mal que le he acabado Es que sabía que me ibas a tirar A Jesucristo No me extraña, es que Jesucristo es muy jugoso Para botarlo, menos 5.000 pavos ¿Y yo por qué tengo tanto dinero? Ah, no, no, estas son las misiones que hay Vale, a ver, vamos con Michael Hostia, que fluidito va aquí en PC Yo me acuerdo que esto en Xbox 360 Era un coñazo cambiar de personaje Casi compensaba más acercarse a él Que mierda se está pasando Me encanta el coche de Michael En plan Y la choza de Michael Ya ni te cuento Vaya casoplón Spinning pets Hombre, el poor boy Estoy pensando que lo puedo esquivar Cambiando de personaje Y haciendo que siempre me empobrezca Tío, tiradme un random aquí Por favor Nada, cabrones Nada más no se se afecta en cinemática Uh, uh Uh, que la mujer se está acostando Con el tenista Tío, o random O random o cinco Diría yo ahora Mira que tenéis un acuerdo Hostia, encima rompe el cristal Fuck, man Hey, you Stop it What's up, man? Get out of my way Michael, calm down What the fuck is going on? Nothing happened It was a misunderstanding Fuck the frick in my bed Bullshitting It wasn't like that Just don't kill him Oh, Michael Ay, que bueno No Mierda Oye, no seáis cabrones, eh Portalos bien Que antes me ha jodido mazo En la primera misión Mira, está haciéndose descapotable Bueno, con algo de suerte Se queda atrás Si me tiráis al alien Igual aparece el atropello Y se queda atrás Todo tirado ¡Qué coño acaba de pasar, tío! Estamos perdidos Hostia, que bueno, tío Es que además Justo antes de empezar este stream Me he visto a alguien Covenant Y es que me hace todavía más gracia Ver a alguien por ahí rodar, tío Me descojono Y vamos con Michael En el coche Que no se nos olvide Frena, 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 frena ¿Qué es los Strygers? No sé qué es eso Quiere que me veáis a tirar El Simon Says Bueno, post-atómico No sé qué es los Strygers No tengo ni cerrar Esta visión también es Súper legendaria ¿Me vais a hacer bajarme del coche, no? La sabía yo Lo del clon Lo del clon Cuando me spawneáis, peña Me parece divertidísimo, tío Que haya un clon Me parece puto divertidísimo Tengo que cable con uno de esos soportes Ahí ¿Tienes que sacarle este deck? Ey, ese frío sacó mi marido ¿Dónde vas a ser realmente tan dramático? Eh, nada Te dije que te he comprado la sesión, tío Pero hay muchas sesiones, tío Me gusta mucho como arranca este GTA En plan Cómo ir a los personajes y tal Me parece más ingenioso que el GTA IV Y que otros Deep Freight Ah, vale Mucho Como mucho sol, ¿no? Joder Random, chavales Que hay vídeo Yo diría random Por los otros tres Ah, bueno, espera Que ya no hay vídeo ¿Cómo vas, Anir? Pues bien Descojonados perdido Con el Chaos mod Vamos, Mike Dios Esta casa imagino que la podéis visitar Antes de romperla, ¿no? Dios 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 Vehicles explotan en impacto Qué vastidad de misión Qué coño es Flame No sé qué es Flame No sé qué significa Flame Sé, sé que me vais Es que lo sé Es que lo sé Sé lo que vais a hacer Mira, ese es que está El chat lleno de siete Es que es obvio No ragdoll Martín Madrazo Es verdad Ya estamos, hombre Vale De momento la misión Está yendo bastante bien Qué coño Ah Joder Sois unos mamones, tío Estabas más seguro arriba Oye, ¿por qué antes? Que se venga El clon es Súper clave No ¿Me podéis hacer de transportar? ¿Me podéis hacer volar? Joder Joder, tío Sí, súper chulo Me descojoné, tío El rapper infinito ese Encima se me ha atajado el coche, tío Eh, no El no radar ese Tiene que joder mazo Para cuando hay misiones Y tengo que ir a un sitio Y tal Porque me jodís Durante un rato Tío Tío Fuck No Está moviendo Me cojone Tío ¿Qué estás haciéndole Michael a Franklin? Jesucristo Necesito un coche de cuatro puertas Que llevamos a ¿Qué coño? ¿Quién ha disparado? ¿Quiénes son esos? Ah, los de Martin Madrazo Vamos, Michael Mota Yes Ay, qué guapo Puedo disparar en lugar de conducir Hey, let's go Let's leave them behind Alright, we managed to lose them You gotta use that gun? I think we lost All right Jajajaja Wow Shit, you did good Shit I mean I don't know if hit anyone If your game's all over the place But I appreciate the backup Ah, thank you Are you sure I didn't hit? Uh, maybe go to No sé si meter más timer Es que hay algunos mods Que me gustaría que durasen más Pero bueno Welcome Water Qué guapo Rápido 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 Que os veo venir Que os veo venir con Jimmy Uf, me lo más Creí que me ibas a spawnear a Jimmy Para la cinemática Dios, Forcefield Forcefield en la cinemática Como funciona Como funciona Como funciona Me descojono ¿No? No ¿No eres tú? ¿Tú? Creo que sí Bien Sé quién eres Sé dónde vivas ¿Quién eres? Soy Frank Como yo Rápido 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 El 6 El 6 puede ser muy bueno Si, ahora el Jai Michael no estuviste muy No estuviste muy fino El 6 es muñeco de trapo En plan, si todo el mundo se vuelve muñeco de trapo Tío, quiero que las cinemáticas duren más En plan Dos millones Tiene pena que no haya sido medio segundo antes Que estaban yendo al coche Vaya escupitanjo, tú Lo he dejado seco Ojalá escupir con esa fuerza Coño, Lester Space Ranger Como que spawn Space Ranger ¿Qué es eso? Volverse una tortuga ¿Qué cojones, tío? Ay, no ha funcionado O eso o lo he entendido yo mal Ay, qué bueno Ah Mira, si lo pongo así no queda tan mal Vale, eso es tortuga Ay, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hay una noria aquí, tío? Coño, un perro ¿Puedo dar repalizas a los perros? Un poco cruel, ¿no? Hostia Hostia, qué cruel Hostia Bueno, como en el Red de Redemption Joder, tío Esto es súper cruel, ¿eh? Hostia No, pero lo que quería era Demasiado pronto para hablar de tenis Supongo que no tendré otro entrenador Así que necesito a alguien para entrenar Estoy perdiendo mi técnica de empuñadura Hija de puta, tío ¿Qué ha pasado? Vale, vale Dios, Dios Vale, el doctor Ya puedes ir a visitar a... Hostia Vamos a verle Y me ponéis mods En plan que sean graciosos Vale Hay misiones de taxi en este juego ¿Qué ha pasado? Hijo de puta Qué cabrones Ey, ¿dónde está el psicólogo? Ha desaparecido, ¿no? Joder Vale, voy a poner guapo a Michael Bueno, no sé para qué Porque seguro que en algún momento En algún momento del juego Me lo cambiáis de estética Pero bueno Pacifist Ah, el pacifist es que si mato O pego a alguien Me muero, ¿no? Joder Me hace gracia porque va al psicólogo Y no tiene un puto duro Vale Vale Oye, espera Ahora, con este no me hicisteis pobre Dios, el 5, tío El 5 El 5, por favor A ver Rapado Aquí parezco Walter White Corta máquina Y engominado Solo hay estos peinados ¿Luego te bloquean más o no? Me parecen pocos, ¿no? No sé Bueno Supongo que Bueno Es que Walter White Señor Estoy intentando Encima se han puesto más vo de mods Menos mal que estoy sentado No me puedo Hijos de puta Me habéis hecho pobre No puedo Joder Si soy pobre, tío Cabrones Que me quitasteis el dinero Es que me sonaba a mí Que uno de los dos personajes Lo tenía a cero Joder Puta, tío Dame dinero Oye, me tenéis que dar dinero Con Michael, ¿eh? Que si no, no puedo comprarme ropa Ni nada Ah, es verdad Mi compañero Joder Vaya almendra tiene, tú ¿Por qué no tengo? Ah, porque es verdad Que habéis roto los coches Ven, compañero Que cabrones Vale Uy, que guapo A ver Hay Lester Y una interrogación Vamos a la interrogación En este juego Me voy a jugar hasta las secundarias Yo creo En plan Voy a disfrutarlo Que me río un montón Con los mods Y con todo Voy a jugar lo que me apetezca Lo tengo clarísimo Anda, que no estaría guapo Que me deiséis todas las armas del juego En algún personaje Vale Ni voy a mirar el chat Para no saber ni lo que estáis botando Ocurren varios eventos En San Andreas Gracias al día Ah, esto, ¿no? Que lo han robado Pues espera que voy borracho Un momento, señor Hostia, espérate que voy borracho A ver Joder A ver Es que voy un poco pedo, ¿eh? Pero más o menos La puntería la sigo teniendo Oh, por culo Puedo quedármelo o devolverlo Dios, Botafel 3 Que no sé lo que es Y quiero saberlo Que es un meme súper famoso El de Scooter Brothers Buscarlo en YouTube Es mega famoso Y hay un easter egg O sea, es un pibe Que hizo un vídeo Y ni metieron en GTA 4 Ni metieron un easter egg Todo el mundo va en Scooter Ah, que soy mi compañero Fuera de aquí todos Aquí vienen más, tío A ver, espera Y me siguen Ah, que se vienen conmigo Ja, 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 ja Disciple random direction No sé qué es eso Ah, que no puedo Ah, vale Que no puedo girar a la izquierda Solo a la derecha O sea, me ha deshabilitado El girar a la izquierda Vale Hostia, pues Como hago aquí, tío Me lo puedo girar por aquí Vale, ya Mirad, espera Os voy a Os voy a dar un poquito de cultura Vale Porque Pues porque sí Porque hay que daros cultura Pues si no Pues si no No entendéis las cosas Si tú pones a Scooter Brothers En YouTube Vale, esto es un vídeo Que se hizo muy famoso Tío, es que ahora está Que es este Que era un tío Que se encontraba uno Con Scooter Con GTA 4 Y se pone a chillar así 6 millones, eh De visitas Esta mierda En 2008 2008 Vale, ya había un final trágico Te vas a parar en cada luz Tenía un final muy trágico Este vídeo Siempre conduces muy Formal Nunca haces trucos Lo dice Y es que otro coche Lo golpeaba por detrás Se giraba y Le perdía Entonces se quedaba triste Y en GTA 5 A ver, no tengo dinero Tremendo Tremendo easter egg Opa Que claro Que claro Si te sabías el meme Lo pillaba Si no Give everyone a railgun Todos tienen railgun A ver si puedo hacerme con una Yo también Bájate Oh Guapísimo Para las misiones Ay, que viene el poli Vale Vale, vamos a dar un momento aquí Va a ser que voy a atracar Demasiado pronto para... No, esto no es Michael, mi dinero, ¿dónde está? No querrás que te visite de nuevo La personalidad será mucho peor Bueno, no fue para tanto, ¿eh? A ver Hostia, la de pistolas que hay, ¿no? La madre que me parió Tú, que no veo El martillo era un arma especial De una edición coleccionista Me parece un poco fuerte que lo puedas comprar Dios, hay mazo de armas, ¿eh? Yo es que cuando dejé de jugar a esto Esta pared ni existía, prácticamente ¿Qué es esto? ¿Qué no veo? Al bidón de gasolina Y hay ropa, ¿no? Pero puedo pillarme Es que solo tengo 50 pavos No tengo para nada Y puedo practicar en la armería Heavy recoil No me pongáis heavy recoil Que voy a practicar tiro, ¿eh, cabrones? Vale Joder Se que es peor Feliz acceso, 14 pavos Vale, vamos a ver Tras un breve cuenta atrás Los blancos empezarán a caer Vale La ronda terminará cuando todos los blancos sean destruidos O cuando acabe el tiempo Vale Dios, el force field En las rondas de precisión Los puntos por impacto Se calculan en función a la zona Vale Zona 4, 10 puntos Joder, ya veo Zona 3, 25 Zona 2, 50 Y amarillo 100, ¿no? Vale Se pueden hacer combos Y las armas automáticas dan fallo de margen ¿Qué está pasando, tío? L-S-1 Vale ¿Y qué pasa si lo consigo? ¿Me dan cosas? Escopetas Ametralladores Bonificación ¿Me dan cosas si consigo...? A ver Vamos a probar Desafío One hit KO Dios Dios ¿Vale? Vale Vale Ah, tengo que esperar a que se junten Para que me den ¡Eh! Cabrones, tío Vale Ah, vale Vale Ok, vale No lo había pillado Ok Tengo que esperar a que se junten Para conseguir Ok Vale, vamos a probar la pistola Para empezar ¿Y cuando lo consigues Tengan cositas o qué? Bueno, claro Esto me acuerdo que con mando Era difícil Pero aquí Qué guapo Me sigue pareciendo Mucho mejor El sistema de tiro De De Del GTA 4 Pero bueno A ver Ah, me puedo mover también Sabéis que Que tengo una macro No Hostia No he hecho el oro, ¿no? Vaya mierda, tío He hecho el bronce A ver otra vez Aquí por lo menos No me estáis jodiendo mucho A ver Aquí la clave es Mantener el multiplicador Y no perderlo Tío Hostia, es más difícil Esto de lo que pensaba Joder El desafío 3 Vale Tío, a ver si me va a aparecer Un alien detrás O algo One bullet magnets Hijos de puta Tío Tío Qué cabrones Tío La madre del puto parió Tronco Tío Así Me cago en la puta Aquí va de puta madre Tío No No No, tío No No, tío No No ¿Me he conseguido el oro? No Es que Que cabrones Sois Tío Iba de puta La madre Eh Mamones ¿Quién es? Es Jesús Tú Eso no es Ejo de puta ¿Dónde estoy, tío? ¿Por qué estoy con Jesucristo En un mini, tío? Joder Tronco Que iba por el oro ¿Puedo reintentarlo? Joder Ya me he desconcentrado ¿Qué me estáis poniendo? Vale Jumping vehicles Vale, se me da igual Porque hay una linterna por ahí ¿Sois vosotros? No he conseguido el puto oro, tío Es difícil, eh Yo creí que esto era más fácil Hostia Es más difícil de lo que pensaba, eh Y más si me estáis Retransportando por ahí Bueno Vamos a dejarlo Ya volveremos Me ha gustado ¿Puedo salir? Sí Me ha costado una pasta, eh La galería de tiro Tampoco Estoy pobre El uno no Que me haría un montón Si ponéis el uno Me quedo parado, eh Vea, chao Voy a aprovechar para leer Voy a aprovechar para leer el chat ¿En qué parte de la historia vas? Pues Voy a Acabo de romper la casa de Martin Madrazo Así que necesito pasta Oye, no tiene una scooter por aquí Es que Joder Es que me mareo solo de verlo de reojo Joder Joder, mareo un huevo, tío ¿Me han atropellado? Oh, ya Ay, me va para allá Oye, ¿qué ha pasado? Bueno, bueno, mira Pues ya tengo un coche No sé si irá al estero o a la interrogación Creo que voy a ir a la interrogación ¿Probaste el Zero Hour? Sí Tenéis vídeo esta semana De Zero Hour Bueno Voy a intentar hacer una misión Así que preparad los mods De De que aparezcan cosas en En las conversaciones Confío en vosotros Los camiones de GTA IV Rollaban mejor Hostia, esta era la misión de los aliens, ¿no? Random Yo diría random, ¿eh? A ver si he tocado, yo qué sé Un Cristo o algo Random, otra vez tiraría yo Estoy resfriado Sí Lol, you suck Eh, la minigun, cabrones Que no tengo armas Que me habéis quitado las armas, tío Me están intentando Me están intentando Me están intentando Odducir Sois unos cabrones, tío Tengo que matarlos A puño Me habéis quitado la minigun Ay, que me abducen Quita Kato Gans ¿Qué coño es Kato Gans? No sé qué es Kato Gans No, me abduce Hostia, puta Esta misión estaba guapísima también Una fumada Aquí matando a alguien A hostias ¿Podéis dar algún arma? Porque si no a este Como coño lo mato Joder Me ponéis en modo Instagram Ahora no los veo Fuck Tío, como los mato Sin la minigun Que me la habéis quitado Vale Vale, parece que más o menos Van desapareciendo O sea que Mola bastante el diseño De los aliens Encima, o sea Voy con LSD Y me ponéis lo de México Además Otro ahí Donde está mi minigun Tío Cojones Michael Podrías ayudarme ¿No? Vale No caos metal Spawn juggernaut High pitch Friendly nate Tío Lo de la minigun Me ha matado Joder A la mierda Pon ahí el culo Que te Voy a dar un puño Ya, ¿no? No No A mí no A mí no Dame tu arma Eh Team Magman Muchas gracias Tío Por ser Prime Welcome ¿Cómo vas, tío? Yo Estoy todo jodido El juggernaut Tampoco me ha dado Una minigun Yo sé que lo he matado De un puño, eh Vaya juggernaut De mierda Que me matan, tío Que me matan Puede ser que no se acabe La misión Porque no los estoy matando The blade hangers Blade es filo, ¿no? The hangers es hambrientos Oye, se me recupera la vida solo Voy a hostia Le he dado al alien Oh Tengo un machete De puta madre A ver si me lo dejan Esta es una misión del GTA Sí, sí O sea, lo de los aliens y tal Dale con el machete Ahí Ahí, ahí Menos mal que por lo menos Me habéis dado un machete Joder Se le habéis recuperado La mitad siempre Ah, bueno Muy easy eso, ¿no? Ah, que lo estoy vivo Muere ya Mercenarios No Muerto Joder Que vienen Tío, no Lo que me faltaba Me van a agribillar, tío Esa misión no puede ser Que se me esté complicando tanto Voy a perder a mi Michael Del clon Toma Fuck, fuck Me matan Tío, cuando se acaba esta misión Yo es que creo que no me la dan por fin y quitada Porque no No los estoy disparando Creo que voy a dejar que me maten Voy a dejar que me maten Me la habéis liado Quidándome la minigun A ver, repite Joder Vaya chetada, ¿no? La minigun ¿Dónde está Gil? ¿Sabes? Joder No Que me matan, tío Me van a matar Primero las lentas Tío Mamones Como bola la minigun Me encanta ver en el pie ¿Qué ha pasado? No, no, no Es fake No es fake Sí, es fake Hijos de puta Menos mal que tengo el auto guardado puesto Tío 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 Sí Ayúdame En lugar de chillar ¿Qué coño? ¿Qué está pasando? No El rocket Joder Rocketman Tío Bueno, se me ponía el parachute, ¿no? Vale O sea, esta misión ya La estáis haciendo más Extraña de lo que es No, no Vaya hostia Espero que me den La minigun otra vez Hacéndelo mal Pero no dispara, tío Se ha bugueado No me dispara la minigun Ahora No me dispara, tío Me la habéis bugueado Me la habéis bugueado, tío Me tienen que matar otra vez, bro Joder, qué cabrones Qué cabrones, tío Matadme, matadme Se bugueó un montón la minigun, tío Esos son unos cabrones, tío Y ahora seguro que me ponéis payasos Porque os conozco Entonces me voy a tener que pegar Con aliens y con payasos Cualquiera diría que estoy jugando a GTA Venga, rapidito Los payasos Los payasos Y las ballenas Es que hay de todo aquí Vamos, Michael, ayúdame Hay un payaso ahí, ¿no? Sí, hay un payaso ahí Menos mal que tengo la minigun Otro payaso ahí Payasos, aliens y ballenas Venga, combo Hostia, un payaso Fireworks Me va a crasear el juego, eh Creo que hay demasiadas cosas Hay ballenas Hay meteoritos Hay fireworks Me va a crasear de fijo, tío ¿Dónde? Me va a caer Portal guns Stream fuck Jump, jump En cualquier caso Voy a darme prisa Vamos, que creo que solo queda este Vamos Vamos, vamos, vamos Acaba ya, visión Acaba ya Antes de que me pongan alguna puta mierda más Joder Normal Help, my YWK is stuck Hostia Ahora no va a tener sentido, bro Un buen kickflip, ¿no? El kickflip no sé si funciona en animaciones Imagino que sí La ballena, por favor Venga, una misión menos Perfecto Creo que antes de ver a Lester Voy a Cambiar a Franklin La ballena Puedo cambiar de personaje Tú, pero hasta dónde La mar Me hace gracia que tenga los cordones verdes Y no creo que sea coincidencia Tengo cabrones ¿Puedo? No, no tengo chaleco O sea, no tengo ¡Haced algo! Eh Random No, no da tiempo ¿Haced algo? ¡Salvadme! Random, random, random ¿De qué me sirve eso? Anda, he salido vivo A que me aplasta Lo sabía Digo, a que me aplasta Bueno, ya tengo coche Sigamos Need for speed 70 Estrasani weather Vamos para allá Las banderas Vale A ver, me ha tirado un mensaje este hombre ¿No? ¿Qué decía? No, eran mensajes Eh, carnazo de mierda Te voy a dejar Te voy a dar la backgear Que mangamos Te lo ha dejado en tu Kelly Ay, que tengo Mierda Tengo que ir a 61 Por horas y no exploto Como la peli del autobús ese Vale Vale La detonación se recupera Vale No, no, no Vale Hostia, ¿a dónde me he metido? No, 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 no Vale Vale, bien Vale, bien Vale, bien Hay un furgón ahí Que puedo reventar ¿Y cómo lo reviento? Si no tengo Ah, bueno, espera Con este hombre tengo la pistola De ¿Qué cojones? No, cabrones Que quería hacerlo Ay ¿Cómo se? Ay, no tengo la... Oh, joder Qué pena Vale ¿Cómo se hace esto, tú? Dame dinero ¿Por qué no sale? ¿Sale el dinero? Joder No sé cómo se hace esto, tío Los efectos duran por dos Ah, porque no había salido ¿Qué es eso? ¿Va a petar algo? Joder Just kidding Ah Hostia ¿Qué es un just kidding? Bueno, sí, pero petar a petar Coge el dinero y vete Uh, 7000 pavos Qué pena que no esté con Michael Vámonos Habéis desperdiciado el por dos, tío Diría yo Vale, vamos a la F Ah, con Franklin sí podría ir a la bluquería Estoy pensando Venga, va, perfecto Continuemos Me va a ver la poli por aquí Pasar Pero bueno Sigo pensando que el sistema de policía de GTA 4 Es mil veces ¿Cuatro estrellas? ¿Me habéis sumado dos estrellas, cabrones? Voy a la misión, pero ya Quita poli Quito Ahí está Toma por culo Ala, poned cosas de... Que sean graciosas en vídeo Confío en vosotros Recordad que podéis cambiar el voto Si habéis votado Cuatro estrellas, tío Uff, está difícil el juego, eh Está difícil Y estas misiones son las fáciles No, eso no funciona Se acaba de salir, cabrona Random, diría yo Geyo, Sam no sé qué hace Geyo, Gesoyan ¿Qué coño es Gesoyan? No sé qué hace Gesoyan, tío No sé qué El truco de dinero de San Andreas Yo creo que... No, es que habría que mirarlo A ver, espera Voy a mirarlo Gesoyan Sé que es del San Andreas Para que lo sepáis también vosotros Gesoyan San Andreas es Espera que Lo doy al buscador Que tardó menos Gesoyan Dinero infinito Sí, es eso Ya lo sabéis Los balas ¿Os imagináis Estos gráficos En San Andreas? Todo el mundo es invencible Bueno Sube la furgo Me disteis vida Blindaje y dinero Ah Vale, locos Muchas gracias Llevo un perro en el coche En vuestra mente Queda Lo que me queráis hacer Vuestra votación Será lo que decida Bueno, me da tiempo a leer Oh, ese se ha partido El cráneo O sea, la columna Como poco El cráneo Oh. Voy a moto, ¿no? O sea, moto no estaba cuando yo jugaba. Estoy casi seguro de... ¡Joder! ¡Qué cabrón! ¡Qué calor tiene que estar pasando la chavala esa con esas botas! ¿Qué ha pasado? ¡Vamos, vamos! En furgo, tenemos que seguirle. ¡Por qué salta, tío! Ah, que hay mods por 5, tú. ¡Eh! ¡Cabrones! ¡No! ¡Ay! Vale, corre. ¡Dios, casi no hay quien juegue! ¡Hostia! La verdad es que no lo estoy leyendo, lo de arriba a la derecha, pero hay una opción que se puede poner que vosotros lo veáis y yo no. Yo esto lo tengo puesto en game, pero lo puedo poner en el OBS, que yo no lo veo. Y está muy guapo, lo que pasa es que no he conseguido configurarlo. Pero, claro, no me enteraría de lo que me tiráis. Aquí a veces lo leo y puedo intuir lo que me vais a tirar. Pero... Claro, de la otra forma... Tío, qué psicodélico esto. Do the special thing you do, ¿no? Do the special thing you do, ¿no? Of drive, buddy. ¿Vale? Qué artificial como se mueve la moto, ¿eh? No, no, no. Seguro que estáis botando. Bueno, mientras... Bueno, es que no sé qué es peor. De todo lo que hay ahí, no sé qué es peor. Lo sabía. Lo sabía, tío. No, encima me voy... No, me voy muy lejos, tío. Es que... Chop. Menos mal que los coches son atómicos en este juego. Tío, ¿cómo llego hasta ahí ahora? Chop necesita un cinturón de seguridad. Me parto la polla. No, tío. ¿Cómo llego hasta ahí? O sea, no va a funcionar porque este vehículo... Es que me lo van a dar por mala, tío. Por alejarme. Por eso digo yo, ¿a dónde voy? Vale. Joder, es que en esta zona del mapa yo ya no me acuerdo, macho. A ver si por aquí puedo ir. Lo bueno es que por mucho que me aleje parece que no me... Pues se me lo da por mala. Hostia, tío. Qué difícil me lo estáis poniendo, bro. ¡No! Bueno, o sí. Espera. Que antes ha sido muy gracioso. Bueno, es que... Bueno, no sé. Es que ni voy a mirar el chat. Lo que vosotros diréis. It's gonna be bumpy chop. Ya lo sabía, tío. El puto ahí. Poor boy. Eh, no, cabrones. No me quitéis la pasta. Joderme el coche si queréis, pero no me quitéis la pasta. Que ya tengo bastante con Michael que estoy con deudas, tío. Vaya por Dios. Yo confío en que me hagáis... No... Tener no... Sin gravedad. Antes que... Que... O el zoom, zoom, cam. Que es horrible, ¿no? Vamos. Joder. Y si pongo la habilidad... Oh, con la habilidad puedo... Con la habilidad vuelvo... Vamos. Madre de tú. No. Os pensáis que me vais a joder y no. Porque yo... Ahí, ahí. Si pongo la habilidad vuelvo al suelo. Adiós, señora. Ay, pero si me choco así que estoy jodido. No. Venga, que pierdo al pavo. Corre. Vale. Zoom, zoom. Cambio en vehículos. No sprint and jump. Adoro atropellar gente en... Por eso no se movía. Vale. ¿Qué está pasando? Zoom, zoom, cam. Odio este. Vamos, chop. A por él. Joder, que mareo, tío. Lo de las cámaras, eh. Está por ahí. Qué mareo, tío. Que se acabe ya el zoom, zoom este, por dios. Uf, ya. Vale. Muy low gravity. A ver si le pego una hoste a un pibe. A ver si le pego una hoste a un pibe. Qué guapo, tío. Oh, vaya Perdón, es que me he entretenido con Franklin S.Hulk Joder, me he distraído, tío, con lo del low gravity Ese me gustaría que durase un poco más En plan Ah, por dos de meta A que me pillas, a que Verás tú el timing Verás tú el timing Uf, menos mal Me estaba viendo que lo habéis dado a lo de Que los coches vuelen y justo iba a estar encima del capo D Ojalá poderle pegar un tiro, macho Esto lo podrían haber implementado mejor Porque Fue un mojón lo del perro, eh Spawn companion sim El mono me sigue o Mientras no me muera el mono me sigue Los random effects me dan mal rollo Porque eso sí que no me lo espero Van, yo veo los Los mods, pero claro Si me tiráis el 8 Vamos a ver No Se va a follar No Y lo van a censurar Censurado por los créditos El mono Fin Uh, no ¿Le puedo pegar al mono? Esa ha caído ¿Dónde está todo va? Eh ¿Dónde está todo? ¿Dónde está todo? vale y el mono me habéis quitado el mono con el mod joder, me he quedado sin mono todos los pets son cops aunque no se transformen, son polis el mono, tío he escalado un paro cardíaco Chris Control hostia, que duro ese mod pero bueno, ahora va a dar igual no va a dar igual creí que ahí no conducía yo podría saltar por la ventana el jambo, ¿sabes? tío bro, que no veo nada bueno, algo se ve, ¿no? joder me he chocado no veo nada, tío silent hill hay algo sí, había un coche ahí cojones, tronco eso sé que no me lo esperaba dios, el espera, la mar la mar la mar claro, vais a ser transportado hasta el hasta el tío la mar joder, es que es la mar de tonto este pibe, tío de verdad vamos joder nada, es que es la mar de tonto joder tío se me ha bugueado el la mar hay un poli ahí a la vuelta creo, ¿no? o como va la cosa ah, claro que el que está conmigo es policía porque habéis puesto que todo el mundo es policía con lo cual este tío también es policía por eso tengo lo de en el minimapa un poli pegado en el culo bush boys ¿qué es eso? I'm so tired Beyblades joder, me han visto, tío odio la poli de este juego la odio y aquí no había un tiroteo en el online cuando yo jugaba lo había, por lo menos y en la mar acabo con él si es que está bugueado joder, tío yo creo que esta misma voy a tener que reiniciarla ah, porque la mar es un policía también joder, tío así no hay manera, eh ¿cómo va a ser la mar un poli también? a ver si quitándome las estrellas ¿qué está pasando? tío es que la mar es un cop también la gasolinera, tío la gasolinera, bro la gasolinera la gasolinera vale eh vale sí, el sábado jugaré a la beta y el viernes está también ¿qué coño, tío? ¿y ahora qué? ¿qué está pasando, tío? no me entero de nada es que está mega bugueado y se ve guapa la misión esta a ver, la mar claro, y como la atropello es un poli joder es una mierda esto y me intenta matar nada matar putos mods es que se empiezan a acumular y es un loco se vuelve loco esto Dios a ver joder vale a ver, a ver vale, vamos a llevarle tío, me ha puesto lag joder friendly network low gravity low camera o random las ballenas joder puto lag que se vaya ya Dios, me pone súper nervioso jugar con lag, eh vale, ya a ver ¿qué botáis ahora, perros? me está encantando, eh el GTA con mods este me está flipando no, tío ahí vale el truco pero porque se baja si no he llegado al ah, porque era la misión vale vale, de momento bien mira, un gatillo bueno, está genial lo de poder esquivarlo de la gravedad para que no me la liéis Simon rapido antes del simon 6 uff que seguro que no high pitch me vais a dar un momento que voy a ir al baño os dejo poner mods de mientras se acaba la misión vale os dejo poner mods de mientras tengo que echar un meo i feel so ¿Qué es sobre ti, mi amigo? Mira a ti. ¿Qué es sobre ti? No sé qué estáis haciendo, pero me habéis matado dos veces. ¿Me podéis explicar por qué? ¿Qué está pasando? Espero que sea fake crash de ese, ¿eh? Vale, continuamos. Hay que pasar con Mike. ¿Habéis hecho un clip por ahí? Oh, me los veo. O sea, el clip de Simeone ese ha sido demasiado bueno. Joder, Michael es un fracasado de cuidado, ¿eh? Has confiscado el vehículo de Michael. Voy a recuperar los vehículos. ¿Y por qué me lo han confiscado? ¿Si está aquí? No sé qué coño dice. ¿Puedo matar a mi mujer? Como curiosidad en plan... Reacciona diferente. ¡Eh! ¡Cabrones! ¿Es inmortal o qué? Bueno. Bueno, vamos para allá. Interrogación, Lester, interrogación mismo. O vamos a la M. Bueno, lo que pillen va cerca. Pets are brainless, stop and stir, random. Eat on turtle. Bueno, esto es mejor que el que da vueltas. A ver, espera. A ver cómo... Joder, es que encima está inverso todo. No, es por el otro lado. Ya mete. Joder, tú, qué mareo. Es que encima está invertido todo. No puedo, ¿eh? Puta mierda. Qué mareo, brother. Vale, por aquí. Ahí. Uf, qué gusto. Vale, vamos aquí a la M. Preparad. ¿Uf, everyone, a minigun? Preparad los mods de vídeo. Por favor. Qué guapo, tío. Minigun pal Michael. De puta madre. Preparad los mods. No. No. No, no, no. ¿como qué son lo que急? Random, ¿no? México. o el 5 el 5 puede estar gracioso el 5 es verdad random o sensitive lo que suena esa música la misión va a ser el Red de Redemption los zombies explosivos no mal ahí chat mal ahí rusted voy a mirar que coño es rusted porque es que no lo se lo que es coño un puto zombie esto si con uno esperado joder jimmy se ha asustado pero rusted es que no se muy bien a que se refieren con rusted no lo se puede ser tantas cosas aparece la mar siempre que pues nada la mar se viene con nosotros blade hangers que es lo de los machetes super stunt que no se que sera y new steam que debe ser que nos volvemos de las noticias jaja la mar a ver a ver hacer más despacio vale pues nada soy famoso no veo que me choco vale que me choco vale la puta es que no veo el minimapa en plan me tapa ahí va estos putos mods me hace gracia que el jimmy sea como una parodia de joder un puto terremoto una parodia de un jugador de gta 5 que se asusta jimmy kickflip trafic magnet esta misión también estaba muy guapa es que las misiones de michael están muy guapas y el coche tío está por ahí el coche el coche está ahí fuera en la calle no 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 que es me lo habéis oh no 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 traffic magnet no cuidado que van a no 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 baja bájate hostia no monta jimmy ah que es que hay un señor dentro hola tío que vienen todos los coches a por mí vale ya es que de verdad hay como joder es que hay como mods que me gustaría que quedasen más tiempo pero y que pasa porque vuela tanto el coche ah porque es así no tío hay niños por ahí no me va que hay para chute va este y no me mata mira jimmy lo que he conseguido me la hostio estoy aquí y este que hace este se está haciendo algo raro eh hostia vamos para allá Innocence es ilegal es que no se que es eso no se lo que hace este mod no se lo que hace no lo entiendo ah que me me ponen estrellas por por ser inocente o sea que pero no entiendo y que tengo que hacer matar gente para que me las quiten si si me van poniendo estrellas por no hacer nada tu que puta mierda mierda ahí adelante hay mucho poli tengo que perderles de vista break boosting no entiendo hola 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 que guapo que el freno es es hostia puta que esta pasando claro que frenar es turbo entonces cada vez que alguien frene en el fondo mete turbo hostia que bueno que bueno tío como pierdo la poli que son muchas estrellas este no esta por aqui el taller ese que guapo donde esta el tío donde coño estoy estaba por aqui no joder me complicais muchisimo la misión no ah no esto era pero esto era el pain spray o es tuning o es lo mismo joder fuck tío ah si esta ahi el pain spray rápido joder tío si es que viene nada un fin de cualquiera con tu hijo joder 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 vamos ah me habéis quitado la poli uff perfecto y encima es never wanted osea que puedo puedo matar a los polis pero se va a asustar mi hijo vale ves puchivich esta justo al otro lado perfecto cual es tu equipo para la noche pues voy con un chico que no conozco con david con enrique supongo y con sara kawasaki wow 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 go wow 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 o igual el chico que no conozco igual ya ha jugado con el alguna vez hey que es esto first person ях la comunidad de modders de GTA es cojonuda las cosas como son no mola nada el first person joder mira como llevo el coche y aun tengo que hacer lo de la bici esta misión me parece super cute en plan ve y alquilar una bici cual pillamos voy a pillar esta y si me gana que pasa freno delantero con la Q freno trasero con la S hay freno delantero y freno trasero que trae hardito te sacaron una muela vas a estar unos días jodido se pueden hacer caballitos me habéis intentado teletransportar a una persona a la bici eh hay trialdones luego hacemos uno no me quiero imaginar un trialdón con mods super incómodo pedalear con el block mayus en plan pero super incómodo tiene que ser la polla a darse un paseo en bici por ahí en plan la mierda era por la derecha menos mal que he pillado la de montaña puedo dejar apretado ah puedo dejar apretado yo a famous no cabrones que me intentan bajar de la bici que me sigue todo el mundo no además en el paseo este que hay mazo de peña que cabrón este encima persiste el efecto cuando acaba vale vamos que llego que le den por culo a mi hijo mira esta chiquilla y este de aquí se le moja la camiseta del sudor que detalle ¿no? no mamones no mamones no no a la mierda a la bici a la mierda soy jesús espera a lo mejor pierdo la carrera a ver si llega mi hijo en la silla espera que mi hijo también se ha chocado ¿puedo saltar? ah joder mierda tío tío que cabrones justo en el último giro no joder es que no quiero madre mía ¿cuál es la bici que más corre? ¿eh? ¿qué ha pasado? ah churnal cabrones me lo habéis dado la vuelta pues bueno pillado la bmx el michael con la bmx el you are famous me parece de los mejores ¿eh? vale vamos push from raining rapid fire player right close when shot esto es muy duro ¿eh? para los ragnar recordaros que es muñeco de trapo es lo que le pasa a los enemigos cuando le dispara así vale vale bien por aquí claro pero ahora no me van a disparar o sea que más o menos oh 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 everyone is bloody para las cinemáticas va a quedar muy bien ¿eh? os lo dejo caer rollo que ahora hay cinemáticas y puede quedar muy guapo que mi hijo esté ensangrientado de hecho voy a esperarle por si lo ponéis que se quede lleno de sangre él también uy están manejándose solo esto what the fuck bueno ahí pero no sé si me pondréis este o el de saltar el de saltar bueno pero el del bloody ahora que hay ahora que hay cinemáticas tiene más gracia jodete 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 jajaja 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 que máquina volando porque va solo ah, porque si pongo Block Magix va solo que guapo Sensitive Touch que mientras voy en bici da igual oh oh corre corre, corre, corre corre, corre, corre corre, corre corre, corre, corre corre, corre corre, corre corre, corre, corre corre, corre mierda corre 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 Michael corre por tu puta vida corre que están spameando el puto 7 corre 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 jodis mamones me queríais prender fuego hijos de puta cabrones ya lo de arriba a la derecha es que moverlo es una movida cuando sale pues chicos sorry se va a cada x osea aparece cada x un ratito yo os digo fake crash revive dead pets o vehículo por dos de velocidad oye pero cabrón se queda demasiado tiempo cabrón me debería quedarse tanto tiempo ese anuncio a ver ahora es que se había quedado hueado ya decía yo no debería quedarse osea duraba apenas 10 segundos menos witness protection hijo puta ah espera el fondo marino no me acordaba espera como vale shift para nadar o dejar hacerlo vale pero como emerjo como emerjo tío ah que está invertido vale me hago me hago me hago me hago me hago vale encima estoy borracho tío en el agua pues no habrá peor sensación tío me daba de lado y espacio para bucear vale que guapo está el fondo marino de este juego es una pasada tú sabes que es una pasada no morir agua muy low gravity en el agua doomsday en el agua y lo de indehood es que no sé que es aún sigo rayado no sé que es indehood no lo hemos probado joder manía lo de las teclas especiales de minimizarme el juego perdón ahora volveré a votar esta misión es que está muy guapa es que las misiones de michael molan un montón en este juego tío el puto doomsday no me lo puedo creer que mal rollo te imaginas estar en el agua así como ah por la escalera dios 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 hasta ya este día hoy tiraría un random no eh pues alquilar tu casa para el no por da mazo dinero ¿eh? esto michael ¿qué coño? ¿qué está pasando tío? monta michael ¿qué está ocurriendo tío? se ha bogeado ¡eh! lo bueno es que voy a caer en el agua y sobreviviré aunque creo que te ponen vida infinita cuando caes está preciosa está preciosa esta zona y mi hija dios tío ¿hasta dónde puedo llegar? no se os hace pequeña la ciudad esta es que ya os digo comparado con GTA 4 esta ciudad se me queda pequeña ahí que voy ahí que voy dios me está dando esta presión no no que me voy a dar justo contra el barco ahí la hostia que me voy a dar ahí la hostia que me voy a dar contra hola tío me habéis atascado la W espérate es que no es que es que tío se puede con la W si la ciudad vale a ver que tengo la W atascada la naturaleza eso si es muy guapa en este juego super bien vale venga vamos para allá se pasaron con el montón de montañas a ver GTA 6 ojalá tengan un rollo varias ciudades y campo es que pues es que si lo pensáis pensad en en Red Dead Redemption 2 que es el último juego de Rockstar así de este rollo bueno el mapa es inmenso es inmenso pues igual pero con ciudades tochas con Sol Experience o sea guau 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 es que va a ser una puta locura la GTA 6 es que da igual lo que hagan va a estar bien ojalá solo un personaje eso si set time to day time invisible vehicles love camera o sea invisible vehicles para la persecución puede estar curioso a ver que los frames dios si es que hemos jugado en play 3 es igual pero voy a voy a esperar la animación porque seguro que me la liais no te gustan varios personajes para un GTA estuvo bien pero no más vale vale Bueno, lo de Super Stunt dentro de un túnel No sé yo Y todo el mundo es un fantasma También puede ser movido El NoFoam no sé qué coño será Super Stunt no hace nada Igual tengo que ir ¿De dónde hay que ir? Ahí va, si tengo que salir otra vez Bueno, de momento estoy avanzando bastante en el juego, ¿no? Para que me estéis puteando cada 2x3 Ese puede estar guapa, ¿eh? Ya que no tengo dinero, podríais darme armas, ¿no, cabrones? Spawn Adder No sé qué coño es un Adder, tío Pero se va a hundir Será un coche El random EFoam ¿Qué esperabas cuando te mueves aquí? ¡Encó! ¡Esta conversación es terminada! ¡Suscríbete a tu cabeza en las nubes! ¡Los 50s están terminadas! ¡Los 80s están terminadas! ¿Vale? ¡Eso es el problema! ¡Porque no están terminadas en mi cabeza! ¡Eso se va a hundir! ¡Serio! ¡Déjame, chico, cabrón! Yo tiraría a random, ¿eh? Podéis cambiar el voto Porque hay vídeo Es que soy mod Ragdoll Every One también Vale Otra misión completada La verdad es que no hemos fallado mucho en esta, ¿eh? Podría haber sido peor Todo sudado que está Pues ok Ya ahí Disponible Ay, pues podría haberme teletransportado el trialdón Acabo de salir del hospital con el número privado de mi médico Y unas facturas bien grandes Supongo que te ocuparás de ellas ¿Qué es esto? ¿Qué te crees que es esto? Money Rain Spinning Camera Spinning Camera no, por Dios Es que es que Es que me quedo parado En plan, no juego Y eso takes the wheel El dinero no me vendría mal No vamos a negarlo Joder Joder, con la puta mierda Que me llego de tecla, tío Hay un trialdón ¿Podríamos hacer un trialdón con mods? Podría estar guapo, ¿eh? Vamos al trialdón ¿Jesucristo? Ya no eres tan duro, ¿eh? Pollas Jesús Devuelve mi bici Mira a Jesucristo, tío ¿No tenías 250k? ¿Me lo quitasteis todo con este? ¡Coño! ¿Jesucristo otra vez? Los personajes especiales Estarán disponibles En el modo director Del editor de Rockstar ¡Jajaja! ¡Jajaja! Vale, ¿qué? No entiendo En plan ¿Qué está pasando? No puedo Tengo que esperar A que me dé la chapa No sé Volveré luego Ah, solo es conocerlo y escucharlo Creí que era una misa Tío Quiero ir al trialdón, tío Pues está en la otra punta Voy a poner la marca Vale ¿Qué hora hace un trialdón? Me apetece ¿Qué hora es? Por cierto Vale, el trialdón Y me voy, eh, chicos Y seguimos con otro capítulo En otro momento Igual alguna noche En lugar de Rainbow Hago esto, eh Porque Está muy guapo Sí, sí Me tengo que hacer la cena, tú Y a la nueve y media Tenemos que hacer Rainbow Que hoy tenemos que subir A Platino 14, tú Me hago un trialdón Y fuera Eh, ¿por qué no voy en coche, tío? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrones, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! Me dejaré esto resubido en YouTube Para que la peña de YouTube ¿Qué coño está pasando? Ah, que ahí fue la aceleración ¡Oh, Dios! ¡Adiós! ¡Adiós ese mirador! ¡Adiós! Vale, ya Bueno, a ver ¡Eh, eh! ¡Frena, frena! Joder, vato rápido, tío Eso eran las ambulancias Y todo ¡Oh, Dios, el 3! Lo sabía, tío Vale, me voy a hacer un trialdón Con esta ropa Tiene buen aspecto Tiene buen aspecto Ah, que este coche está roto No puedo ir en... A ver si... Espera A ver si los conozco ¡No! ¿Dónde está el taxi? Por ahí viene, creo ¿Está ahí atrás? ¡Oh, lo he flipado! ¡Oh, lo he flipado! ¡Ah, míralo ahí está! Tío, puta mierda Es un minzuma ¡Que no! ¡Que no! ¡Ah, es que es al revés De GTA IV! ¡Joder! ¡Vaya mierda, tío! Que es un toque Para montarse Dejar apretado Para llevártelo Coño, ¿por qué lo cambian? Si en GTA IV era al revés ¡Vaya, rápido! ¡El trialdón! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Ya! ¡Qué mareo, tío! ¡Ah, mira! Puedo hacer misiones de taxi Estas también tienen que estar guapas Con mods Haremos alguna también Pero en un futuro No hay ¡Qué feos son los taxis De los santos! Comparaos con los de San Andreas Y demás ¡Eh! ¡Ve que! ¡Hostia! Vale, cuidado Ah, vale El taxi tengo como que ir Aceptando los Contratos Vale, ya Cuidado que si chocábamos Explotábamos ¡Vaya! ¡Me saca el dedo! ¡Donde! ¡Que te follen! No, no, no lo quiero hacer Es que no lo quiero hacer No quiero volver al taxi No quiero hacer la misión esa Me habéis quitado el cielo Me habéis quitado el cielo, tío Vale, cancela Uy, ¿qué es esto? ¡Qué rayada que no haya cielo, tío! Vale, vamos a apuntarnos Bueno, no tengo yo mucha resistencia Para hacer esto, pero bueno A ver si podéis hacer algo Para que mis competidores mueran Confío en vosotros, ¿eh? Vale Vaya pinta ¿Desde cuándo tengo barba? Ah, claro Joder Buf Superrun Ponerme un superrun A ver si funciona aquí Sería la hostia, ¿eh? Como funcione Va a ser la polla, tú Como funcione Me hago el tirador En un momento Por favor Que funcione No, no funciona Joder Oh, no funciona A ver si llegando Oh, no voy a llegar Oh, tío Hubiese sido la polla Nadar a toda pastilla, ¿eh? El correr por el agua También sería la hostia Para el trialdón El mod de correr por el agua Claro, es que hay un montón de mods Y que salgan en justo ahora Aunque bueno Antes me habéis timeado Algunos Que tela, ¿eh? LSD I'm so tired Night beast Pulsa R para verla Ah Pero me cambian de Vale Vamos I'm so tired No No No, tío No, tío Que estoy en un trialdón Cabrones Vas más rápido Buceando Vale, tomo Vale Rápido Disco weather Flying cars Alpets attack player Eh, cabrones Que se Meteros un disco weather A ver si le cae un rayo Vamos Quita No puedo pegarles Ah, coño Que vienen a por mí Tú Y les puedo sacar el dedo Que vienen a por mí Han dado media vuelta Para venir a por mí Sacándome el dedo No les podré disparar ¿No? Será Será ilegal Supongo, ¿no? Clone player Ese puede estar guapo Y snow Snow En un trialdón Va, lo que queráis Tú Oye, para, para, para Deja de correr Que te cansas Pedalea normal Que yo he gastado Mazo de resistance Me descojono Que venían a por mí Os ha salido el tiro Por la culata Porque seguro que me queríais putear Y me han salido hasta 10 Se ha matado Oh, Michael No Bueno, ha disparado el segundo Se desangra, tío Se desangra No way, bro Stop and stay Los cámaras Uf Bueno, ya voy a llevar Eh, cabrón Ahora que toca Ah, correr Hostia Vamos Joder, hay uno que se está desangrando Tú, uno de los del trialdón ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? El helicóptero El helicóptero De las noticias Tío Habéis roto Bueno, han traído otro No os preocupéis Y mi clon Creo que ha matado Un par de ciclistas Creo que es el Tiraldón más raro Que he jugado en mi vida Vamos, compañero Ya voy a llegar Ya llego Vamos, Michael Con los agujeros de bala En la espalda Va Va GG Y esto es el middle of the Ay, qué bueno, tío Qué bueno Ahí está Qué bueno, tío Me está encantando El puto juego con esto, eh Ay, buenísimo Bueno Esto es mi coche Ok Eh, pues nada Vamos a dejarlo aquí Vale, voy a cenar Y ahora vuelvo con Con lo que no sé si Se puede guardar Voy a ir a mi casa Por si acaso Bueno, voy a intentarlo Bouncing 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 Dios No Hostia puta Vale, es como el Tilti del Carmageddon Oye, mira Me ha venido hasta bien Lo que pasa es que Ahora voy a volver a votar No, no Dios Me cago en Dios Me ha matado Me ha matado De un accidente De tráfico Puedo guardar desde el móvil Ah, vale Vale Pues guardo desde el móvil Y vamos a cenar Sí, porque Eh, me tiráis un 2 Antes de irme A ver con qué armas me quedo Bueno, es que tengo la minigun Ojo Que me la habéis puesto antes No da tiempo, ¿no? No, es striking bound Me voy de aquí, tío ¿Cómo se guarda? Guardado De locos Vale Pues nada, muchachos Nos vemos ahora Guapísimo el GTA Eh, le seguiremos dando caña, eh Le seguiremos dando caña Igual alguna noche Le meto chicha Nos vemos ahora en un ratito Con Rainbow Six Hasta Ahorita Parko en el dia Lo vemos ahora en un ratito